24 AM 1220 Ecomedios ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad, te quiero ver crecer Ecomundial te presenta la información de la Copa del Mundo Argentina preparándose para el decisivo partido de mañana Frente a Nigeria a las 15 horas de nuestro país Y del entrenamiento de esta mañana surgió una variante A lo que se venía hablando durante el fin de semana Otro nombre de los históricos que estaría presente en el primer equipo Hablamos de Marcos Rojo en la defensa Finalmente, algo más tradicional Una defensa T4 No con Eduardo Salvio como se hablaba Como lateral derecho Sino con Mercado, Otamendi, Rojo y Tagliafico Lo último que probó el técnico Sampaoli Franco Armani en el arco En el medio, Enzo Pérez, Mascherano, Vanega Di María Y en el ataque, Messi con Higuaí Una formación clásica Un típico 4-4-2 O podría ser un 4-3-2-1 También como variante Pero con los jugadores que deberán dar la cara Los grandes de esta selección Claro está con Franco Armani en el arco Eco Mundial te presentó la información de la Copa del Mundo La información que pasa por ECO Está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros Facebook.com Barra ECOMEDIOS 1220 Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión Y nos unimos para acompañarte más que nunca Adentro Afuera A donde sopla el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país Para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor Encender el nuevo Fiat Argo con el botón de arranque Keyless Te hace sentir que la vida es tan sencilla Como cuando pones a cargar el celular Y te das cuenta de que el cable llega hasta tu cama Esto es vida El nuevo Fiat Argo es un auto práctico Con diseño, innovación y potencia Nuevo Fiat Argo No manejas, sentís FS Automóviles Argentina Se da Carlos María de la Poblera 297 piso 25 Equipamiento según versión origen Brasil Entre todos podemos cuidarnos de la gripe Si estás embarazada o fuiste mamá recientemente Si tenés algún chico a cargo menor de 2 años Si sos profesional de la salud Si tenés más de 65 años O si considerás que tenés algún otro factor de riesgo Acércate a cualquiera de los 55 centros de salud de la ciudad Y vacunate gratis contra la gripe Para saber más Entra a buenosaires.gov.ar barra salud Mejor salud pública Más cerca tuyo Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Que si se queda en Barcelona Que si estrenó auto Que si comió bien Que si se fue de vacaciones O que si nos vuelve a dar la gloria en el 2018 Porque lo queremos Todo lo que le pasa a Leo Nos importa Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Cien en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil ¿Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno, tenemos una buena noticia para vos Ahora con tu plan Claro Además de América Tenés roaming incluido en Europa y Rusia Hasta el 31 de julio En todos los planes desde 4 gigas Así que cuando viajes con tu mismo plan Vas a poder hablar a precio local Navegar con los gigas de tu plan Y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos Aunque estés al otro lado del mundo Ya lo sabés Con Claro Seguís conectado como si estuvieras acá Sin tener que comprar un pack Y ni activar nada Tu plan de 4, 7 y 10 gigas Ya tiene el roaming incluido Si sos cliente y querés cambiar tu plan Llama al asterisco 611 Y si todavía no sos Claro Marca 0800 123 Claro Así de simple es Claro ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiero ver crecer Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones Familiar, bocha y al vacío Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiembrerías del país Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte más que nunca Adentro, afuera, a donde sople el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país Para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años generando sonrisas Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué decía Maglioni? Yo estoy completamente convencido que nuestro operador está loco, pero ¿sabés qué? No me gusta mandar mensajes a mí, por eso yo le expliqué a los oyentes, hay una ventana de vidrio por la que mira el operador, a quien admiramos, por supuesto, y uno advierte que hace cosas de loco, cosas de loco, qué sé yo, y bueno, y hoy largamos con el operador loco, creo que sé, pero por suerte apareciste vos. ¿Te puedo decir algo, Estefano? Porque a mí la secuencia de vida me gusta hacerla rápido. Te felicito por lo que organizaste el jueves y para mañana martes en el Panamericano. Vamos a ver cómo sale mañana. No, porque es muy difícil armar un grupo de más de 200 tipos que se sientan, cada uno en su mesa, con su morfi, con su gorro de Argentina, pantallas para todo, sufrir, desgraciadamente, que no es culpa tuya. Lo único que no podíamos manejar era el resultado. Es lo único. Por eso, pero digo, realmente el esfuerzo de eso es una cosa, la gente yo creo que no tiene noción de lo que es armar una cosa así, si no lo hiciste. Fíjate que ahora me está pasando, un club que se baja, uno que viene del de Areco, eran tres, ahora es uno, y otro antes sube, un Willy Nervi que te pide dos mesas cuando tenía una. Por suerte, porque entonces todo lo que se bajaron tenés para darle a Nervi. No, tengo una mesa de amigos y otra mesa de clientes. No, pero es impresionante, sí, la verdad que, bueno, gracias a Ale, que aquellos que estuvieron pudieron ver, porque hubo un trabajo titánico, recién vengo también del Panamericano de organizar. Mañana vamos con una sorpresa bien fuerte. ¡Epa! Caramba, quiero un adelanto. Vamos. Que va atado, no, va atado, así lo voy a contar. Va atado a una movida cívica que encaré desde el Restret, el Devis, la verdad es que a mí me embola ver el himno de la Argentina que solamente tenga música. No sos el único. Y la verdad es que cuando vos empezás a hurgar y a ver cómo es la reglamentación, vos tenés 90 segundos para pasar, te permite la FIFA 90 segundos, como lo mismo pasa con la IRB con el rugby. Los 90 segundos del rugby son, empieza la música y después terminan con, sean eternos laureles de nuestro himno. En cambio, los 90 segundos del fútbol es solo música. Entonces, nosotros nos quejamos que los jugadores del fútbol no cantan el himno, pero si no tienen nada para cantar. ¿Pero por qué es así? Eso siempre fue así, ¿no? No, no. Pero nosotros los ves cantar. En el 90, ahora porque tienen música y letra, pero en el de Argentina, en este mundial y en el pasado también, es solo música. Entonces, vos podés. Esto empezó en el rugby, lamentablemente. Otra más que empezó en el rugby. Ya se hace eso. No, con el OO. Sí. Claro. Creo que habían recitales antes, pero igual, ponele. No, no, no. Los primeros cánticos empezaron en los partidos, los Pumas, Mingo, ¿se acuerda? En el Mundial de Francia. En el Mundial de Francia, exactamente. Así que esto empezó con el OO. A ver. La discusión del himno, bueno, ahora que lo pude releer, porque ahora que estoy en este tema desde hace dos días, puse en, para los que quieren, que están de acuerdo con esta idea, en change.org, puse por qué no se canta el himno. Digamos, ahí tengo, digamos, como no quise poner pauta para que lo vea mucha más gente y todo eso, lo que lo hice de alguna forma genuino. Y, nada, estoy tratando de ver ahora cuántos tenemos, pero ponele que había 400 personas. Pero bueno, eso no es muy... Bueno, hay que sumar y hay que divulgarlo, la verdad que... Mucho más que cero, ¿no? Ahora, Claudio, es difícil qué parte cantar, ¿no? Porque el himno argentino tiene varias partes interesantes y elegir la parte, ¿no? Ahora que me lo puse, Ricardo, a leer con más detalle, la verdad es que, y hoy incluso empecé, bueno, esto lo llamamos mucho con Gabriel Grifa, porque fuimos los dos que empezamos a armar sobre este tema, hablar sobre este tema, el oíd mortal, hay un montón de cosas que si vos te pones a pensar, el oíd mortal le estás hablando a todo el mundo, ¿no? O sea, no es algo que no estamos haciendo para nosotros, sino para todos. El himno habla de federalismo, habla de igualdad, de libertad, y hay un montón, y digamos, vos podés sacar algo, empezar con el oíd mortal, o si no, como hace el rugby ahora, que te ponen, si querés, si te gustó el o, ¿no? Si vos querés hacerlo más canchero, empezás con el o, o, y después en los últimos 45 minutos... En los últimos tribillos se canta. Claro, se anotaron los laureles, o sea, podés hacer las dos cosas, ¿no? ¿Me permitís un aporte intelectual? Sí. Yo lamento no fue la idea mía, fue de un tal Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges en las tertulias se preguntaba... ¿Cuál fue la pregunta por la cual los pueblos del mundo responden? Es decir, los pueblos del mundo responden, ¿cuál fue la pregunta a la que los pueblos del mundo responden? Y viste que esas cosas que desde que naciste la canté, yo nunca me pregunté, es verdad, hay una pregunta que los pueblos del mundo responden. ¿Cuál fue la pregunta? Lo que pasa, Alejandro, que hay cuantas estrofas que fueron sacadas del himno, del himno original, ¿no? Cuando vos mirás el himno original, original, hay un montón de estrofas, que es larguísima. Las tiene Alejandro en su libreta de enrolamiento, te aviso. Las sienes coloradas de laureles y a sus plantas rendidos león. Vamos, muchachos, qué falta de cultura en la mesa. Que se suponía que eran injuriosas con España y por eso sacaron. Vinieron a comer, vinieron nada más que a comer los dientes de campaña argentina. Qué susto, pensé que habían dicho que vinieron a comer Vicente López y Plante. Bueno, no, pero apoyemos. Che, que nos manden los bits, porque en Facebook podés compartir más fácil, en Instagram. Sí, sí, además el Twitter, me gustaría que lo tuitees, así lo retuitamos todos. Sí, sí, ya lo he visto. Que lo vuelva a hacer. Lo voy a buscar, sí, sí. Hay que volverlo a hacer. Hay que volverlo a hacer. Bueno, la verdad que está bueno, es algo distinto. Y bueno, y a raíz de eso, mañana, si Dios quiere, viene un tenor del Bolón a cantar el himno. Qué bueno. Ahí será, sorpresa. Qué golaz. Va a estar bueno, va a ser bien distinto, ¿no? Ahí no podemos llorar, ahí hay moco. En realidad los argentinos hemos perdido de identidad hasta con el himno. Porque lo O no es letra de himno. Pero los rugbyers pierden identidad, ¿viste? No, no, no. Asumo la parte que me corresponda del rugby. Son todos medio hasta vacilantes en sexo. Vos ya sabés lo que está pasando con los rugbyers. Es un tema conocido. El sábado vamos a ver qué pasa. Yo espero no salir y que haya dos o tres esperándome. Pibes, te estuvimos escuchando. De lo cual me alegraría porque sí que tenemos una audiencia importante. Y variada. Así que bueno, nada, mañana hacemos el remando a los clubes a ver quién viene, quién no viene. Dice que a Gerardo que Chico de Icola me va a colegar después de esto. Así que, bueno, gracias Ale porque fue un trabajo titánico. Vos sabés que me ha costado, yo he tenido que organizar algunas tonterías de esas. Es un laburo de infierno. Yo tenía una estructura, gracias a Dios. Es decir, tenía indios que trabajaban en esas cosas. Pero es muy complicado. Es decir, uno no se da cuenta en qué punto de detalle está entrando la gente sonriente con su bufanda divina argentina que nos hiciste, qué sé yo. Y no se da cuenta todo el backup que hubo de eso, todo lo que hubo de backstage, mejor dicho. Preguntándole a la gente, por ejemplo, si era vegetariano o no, si era celíaco o no. Se comieron todos. Igual voló todos. Yo no sé. Si me había celíaco no te notaron. Se curaron rápidamente. Los que no eran celíacos se comieron por otros, digamos. Claramente. Claramente. Estaba todo buenísimo, todo perfecto. Y encima todos los postres con celeste y blanco. Estaba muy bueno. Sí, no, la verdad que ahí tiene mucho que ver la gente del Panamericano, que realmente ha hecho un trabajo impresionante. Marcelo Batsch, que es el vicepresidente, me lo decía cuando estábamos en la mesa, que cuando vio el menú dijo, no, levantémoslo, levantémoslo. Entonces, definitivamente es un producto que vale 750 pesos al cubierto, digamos, mañana, por ejemplo. Y el valor percibido es muy superior, lejos. O sea, porque hoy comer en cualquier restaurante sale esa plata y ahí tenía realmente mucha comida y sobró mucho. La que quería. La que quería. La verdad que estuvo. Es más, yo voy a dar un dato. Voy a dar un dato. A mí me dieron dos. Voy a dar un dato. Dos cafés. Voy a dar un dato. Voy a dar. Buen café. A las 12. Esto empezaba a la una. Sí, más o menos. Yo tenía que, a ver, Maglione fue el primero que se anotó para comprar el cubierto, pero después fue invitado por Willy y como corresponde, Maglione ni me avisa. ¿No? No. Bueno. Yo me entero. No. Me enteró ahí, ¿no? No. Entonces, Maglione lo tenía en una mesa. ¿Para qué habría hablado? Pará. A Maglione lo tenía en una mesa. Como en un casamiento. Muy bien. Esta noche tengo que ir a armar las mesas. No de mañana. Como un casamiento, sí. Y entonces viene una de las chicas y me dice, ¿cuál es la mesa de Maglione? Y yo, bueno, ¿por qué? Porque ahí vamos a reforzar los mozos. Dime con quién andas. No queremos que nos tire un brulote y justo me la dejó picando a mí. Y después esto me cambió de mesa. Mira, lo bueno es que el servicio era bueno, así todo, porque el mozo fue excelente. Yo creo que hay uno que se debe haber hecho pasar por Maglione que fue el triple, digamos. El servicio fue excelente. Y ¿sabés qué? Lo que yo siempre aprecio más que nada en los mozos es la actitud. Y los tipos estaban con actitud. Se pusieron el gorro de Argentina. No vieron el partido. No vieron el partido, porque ninguno se hizo el vivo, viste, quedaste a ver el partido. Estaban todos laburando de un lado para otro. Menos mal que no. Son los únicos que lo sufren. Hago una crítica, le voy a hacer, que no tiene que ver con Claudio, pero verlo a San Paoli en pantalla gigante es doblemente peor. No, no, imprescindible. Y gritarle cagón al croata en pantalla gigante, por tres pantallas, tremendo. Mañana ya sé lo que tengo que hacer. Willy, acepto la invitación y me llamo Maglione. De esta mesa, alguno, hable hoy o calle para siempre. Tengo una invitación. ¿Alguno quiere? No puedo ir. ¿No puedo ir, Zafón? ¿Estás? Sí. Listo. Bueno, Matenet, estás en la mesa de práctica. Ahí está, listo. Zafón, Ricardo. Ya está, Zafón. Muy bien. Sí. Te cae bien parado. Pero es que hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Muy bien. Gracias. Y así que... Bueno, pero ¿sabés una cosa que me parece que estamos haciendo mal? La audiencia se renueva y no hemos contado de qué estás hablando. Estamos asumiendo que todo el mundo sabe cómo es el evento que vas a hacer mañana. Ah, bueno. La verdad que en realidad vamos a hacer un programa lleno de... Mirá, es justo que lo veo a Messi con la cara tapada. De ahí salió la idea de lo del himno, ¿no? Claro. De ahí, cuando uno ve a... Cuando empezó ahí con la mano. Cuando uno ve a Messi así... Exacto. Ahora, tampoco tenía mucha chance de cantar, porque en el himno no hay nada para cantar. Bueno, generalmente no canta nunca. Igual no canta, ¿no? Pero, no, lo que armamos es con él y ya medio minuto nada más, se nos fueron 20 minutos. De la mesa de Nervi salieron varios gritos pecho frío, apenas empezó el partido y se lo ve a Messi. No fue mi caso. Fue tremendo. No fue mi caso, yo no dije. No, digo, de tu mesa había un inadaptado que cada... Aparecía Messi en la pantalla pecho frío y ahora nadie salió a defender. Aclaremos porque estaba el inadaptado y estaban los cómplices el inadaptado con su silencio. Pero si no jugó Messi el... ¿O jugó? ¿Jugó Messi? ¿Jugó? ¿Jugó? ¿Jugó los primeros 10 minutos? ¿Jugó? ¿Fue? Bueno, la idea es que hicimos una el jueves y ahora el martes hacemos algo diferente. En el Panamericano, bueno, 220 personas. Había mesas corporativas, había empresas que compraban para invitar a clientes, a empleados o a clientes y empleados. Nervi siempre entra en las dos, ¿viste? Es decir, bueno, columna 1 o columna 2. Hazte la duda. Vas a tener un par de invitados mañana que han venido a la radio. Eh, mirá qué bueno. Bueno, entonces... ¿Alguno de la opinión de la radio? Sí, no, gente importante, pero no. Amigo, amigo. Ah, bueno, bueno. Armamos la... Me pongo corbada mañana. Bueno, armamos la mesa donde hicimos... ¿Viste que tiene alguna puga? Hubo una exposición de camisetas en Maradona, las 17 que tengo y ahora mañana llevamos las más bizarras. Son camisetas que usó Maradona. Usó Maradona. Y mañana va a ser una colección de camisetas bizarras, las más raras del museo, las vamos a llevar mañana para exponer. ¿Está la mía entre ellas? ¿Eh? ¿Está la mía entre ellas? No, pero está la de River con credencial. ¿La que conseguimos en Salta? Esa puede ser que la lleguemos, es decir, la agarra Martínez está buena. Esa tendría que estar, la que conseguimos en Salta. Esa es rara, tengo que ver si la encontramos con Martínez. Y bueno, la irugua, justo me acordaba ayer. ¿Puedo contar de qué? Sí, ayer me... Dale, contalo porque ayer me... Justo me acordaba ayer de eso. Estábamos en Salta para el partido River Atlas y nos fuimos a pasear por la ciudad conmigo, con Claudio... Claudio emponchado y nosotros dos con el poncho al hombro, no nos animamos a estar. Bueno, está guapo. Y paramos en un boliche a tomar algo y el lustrabota, que vino, lustraron los zapatos, tenía una camiseta rarísima de un club de ahí de la zona, que no sé ni qué era. ¿La tenía puesta? La tenía puesta. Y Claudio le dijo, te la cambio. Y el tipo fue corriendo, se puso otra camiseta. La cambio, en realidad, fue un obsequio. Y se llevó la camiseta para el museo. Muy bien. Del club amigo de Salamín, que es cualquier cosa. Diez y cuarto de la mañana, Plaza Salta, en la Plaza Principal de Salta, frente a la Catedral, íbamos por la segunda cerveza y el primer habano del día. Estábamos trabajando duramente, preparándonos para el partido de la Copa Argentina. Un día tan especial. Un día muy especial, muy especial. Qué linda esa plaza. Y estábamos viviendo la previa del aniversario del natalicio del señor Nervi. Exactamente. Muy bien. Una maravilla, Luis. Y bueno, entonces, cubiertos, tuvimos una mesa de Boca, una de River, una de Racing, una de San Lorenzo. Ahora vamos a ser distinto, porque lo que voy a pedir es a cada uno que viene, una tarjeta en una coponera y vamos a sortear un montón de cosas, algunas de Independiente, algunas porque no daba para armar mesa de Boca, River, Racing y San Lorenzo, sino que vamos a ser mechaditos, porque incluso a los clubes no les sirve tener a la misma gente otra vez, digamos. Los de Boca estuvieron fantásticos, trajeron regalos para tirar. No, y los de Independiente. Independiente. No, y los de Racing. Bueno, en realidad, bueno, River mandó unas medallas de cuando ganaron la Copa Argentina, Boca mandó merchandising y camiseta para sortear, Independiente trajo camiseta, pantalón, el kit completo. Independiente, impresionante. Y Racing trajo una camiseta para cada uno. O sea, que salía 750 pesos, pero te llevabas premio de arriba de eso. Yo me llevé la camiseta de River. No, no te llevaste la de arriba. Ya que la tiró, ya que la tiró, eh. Mañana se van a sentir como millennials, van a estar viendo dos cosas al mismo tiempo, en simultáneo, atendiendo la conversación de la mesa, atendiendo el menú y atendiendo los celulares. Es verdad. Y después dice que no laburamos. Bueno, y nos acompañaron a la empresa y se sumó una, que es la competidora del señor, pero bueno, dice, viste. Está perfecto, hay que derramar la abundancia. Se sumó Paladini a Fargo, Amstel. Sí, pero la calidad no es la misma. Y después... La calidad no es la misma. Ya estamos, Paladini, Fargo, Amstel, y bueno, después tenemos un montón de esos temas. Y de Estefano. En nuestra mesa estaba la canasta de Fargo, la abrimos, repartimos los pedidos, panes, porque la canasta sentíamos todo, que la teníamos tan llena ya, después del partido, que no valía la pena llevársela. Bueno, así que si alguno quiere engancharse, creo que algún lugar debe quedar, así que nos mandan a las redes sociales, al Twitter, al Facebook. Vamos a contar otra anécdota. Cuando terminó el partido con Croacia dijimos, qué corno vamos a hacer el martes, y sin embargo estamos vivos. Acá estamos organizando. Es más, tengo más mesa llena para mañana que el jueves pasado. Y mañana, Willy, tenés que venir. Si ganamos, vamos a lo belisco un rato. Vamos. Y si no, vamos a fumar un purito. Sí, sí, sí. Es lo único que nos queda. No, que un puro... No, si no vengan para la isla de los Ibaritas, que sigue después del partido, y ahí los vamos a estar esperando. Sí, claro, mostremos cuál es nuestra estrategia para ganar la Copa. Ganarla primero, comprarla. Nos la robamos. Sí, comprarla. Esta está vacía dentro. Así que bueno, esta polémica del business, y está bueno, che, no hablamos del paro. ¿Qué paro? ¿Qué pasó en consumo? ¿La gente fue a la ura o no? No, hoy teníamos muchos odontólogos que vinieron en provincia, no pudieron llegar, así que hoy atendió guardia a la mañana, y una de las especialidades a la tarde, sí, hubo bastante gente, porque vinieron dos o tres profesionales, las otras dos clínicas permanecieron cerradas, y en 25, en la oficina, vinieron a las 4, le dimos libertad a la gente. Sí, algo parecido. Ahí le pregunto a los pacientes también, para llegar, ¿no? Hay pacientes de zona, hay muchos pacientes de zona que han venido caminando, así que no han tenido problemas, otros han venido en auto. Hoy era un día hermoso para andar por auto en la ciudad de Buenos Aires. Fantástico. Sí, claro. Pero, sí, claramente, claramente no hubo... No, lo mismo, diría, mis clientes también me pasó, estuve llamando a dos o tres a ver empresas grandes ahí en zona La Plata, sobre todo, y bastante acatamiento, la verdad que es bastante complicado el acceso a la gente trabajando con guardias mínimas, ¿no? Pero esto pasa siempre, en realidad es muy difícil saber cuál es el acatamiento cuando no tenés ningún medio de transporte funcionando. O sea, en realidad la gente no tenía otra alternativa. Hubo un dato interesante. Ayer me entero que mi hija no tenía clases en la facultad porque la ciudad universitaria había tomado decisión. Por seguridad... Esto es una demostración de la incapacidad. Por seguridad decidieron dar un único mensaje, no abrimos. Entonces lo llamo al decano de arquitectura, que es amigo mío, diciéndole, che, Guille, ¿se plegaron al paro? No, ¿cómo se está acatando el paro? Cerrar la facultad es decir, desde un punto de vista institucional, estoy con el paro. No, lo que pasa es que si lo abro, como no puedo garantizar la seguridad, van cuatro o cinco alumnos, van tres alumnas, violan una alumna, le roban a otros dos pibes y tengo un caos. Entonces prefiero comerme el garrón, es decir, cierro la facultad que estar todo el día sin poder acatar. Piensen que a la ciudad universitaria van 96.000 personas por día. Es como ir y volver, campana todos los días. No es fácil administrarlo. Es una locura. Y tuvieron que... Producto de eso tuvieron que aceptar que no había nada. Yo tuve una reunión muy temprano en Costa Salguero, atravesé toda la ciudad, nadie. Absolutamente nadie. A la vuelta, después me fui hasta Victoria, nadie. Después fui a Catalinas y ahora estoy acá, en ningún lugar nadie. Ahora, los comercios por lo menos en la zona de Palermo estaban abiertos. Los comercios estaban todos abiertos. La mayoría de los comercios estuvieron abiertos. Sí, estaban abiertos. Porque hay que facturar, es decir, está todo fenómeno. Cuando vos no tenés sueldo fijo. Cabify empezó a avisar, a hacer avisos de que iba a estar. Sí, pero no podías hacer reservo. Claro, y los taxis, sí, un montón. Sí, sí, los dueños. Es el día del negocio, ¿no? Pero es que hay que facturar, es decir, aunque no sea el día del negocio, no hay guita en el bolsillo. Entonces, no podés perder un día. Ah, se perdieron. Hoy dijo mi amigo, como se llama, estábamos comentando, el amigo asesor del presidente. Peña, el amigo... No, el amigo asesor del presidente. Ah, sí, Durán Barba. Durán Barba. Durán Barba salió y dijo que había sido un gran beneficio para el país haber tenido este paro. Perdimos 28.440 millones de pesos. Mil millones de dólares. Como que lo mejor que había posado era la devolución. Yo qué sé, son cosas que decís, pero paren un poco, pero una cosa es ser optimista, y otra cosa es ser optimistudo, ¿viste? Porque hay un momento que decís, ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces, la gente tiene que laburar todo. Yo sé, yo sigo haciendo notas, mandando, facturar. ¿Qué te pasa? Laburaban los muchachos, por cierto, algunos de los que facturan, laburaban y podían dar la factura con comodidad. Otros los encuentran por la calle y se las da también. Pero yo vi cierta... Libertador, ahora veníamos con Ricardo por Libertador, estaba cargadita, y viniendo para acá, no escapándose de acá. Entonces, viste, yo creo que sin duda que fue un buen paro, sin duda que hubiera sido mejor en el interior, todavía más eficiente en el interior que acá, aunque acá con el cuento del corte de los accesos, claro, matás, ¿no? Contame, Che, en Cabaña, ¿cómo fue esto? En Cabaña, los operarios que vienen con micro público no pudieron llegar, igualmente todos llamaron, informando de la situación, y en planta éramos gerentes, jefes y supervisores solitos, haciendo las tareas que podíamos, los tres locales de venta directa abiertos, había algo de afluencia de gente, y bueno, una gran pérdida para el país de todo esto, ¿no? 28.440 millones. Bueno, la respuesta de Schmidt no fue tonta, ¿eh? En el último mes quemaron 11.000 millones de dólares y se quejan por 28.000 millones de pesos. Claro. A ver, de todos modos un paro nacional es claramente una cosa muy perversa, para ser sobre todo un gobierno democrático, no a este, a todos. Lo único que descarto es que no hubo violencia en la calle. ¿Y cómo va a haber violencia si no pasó nada? No había manifestación. No había manifestación. Bueno, perdón, este paro lo hacen los gordos porque no pueden gobernar sus gremios porque se los está cooptando la izquierda, es tan simple como eso, si no, no hubieran hecho paro, no hubieran hecho paro, fue un paro dominguero siempre, un lunes, mañana es aniversario de Costequi y Santillán y juega Argentina. Si estás en la zona sur, olvídate. Olvídate. No, de todas formas, yo creo que lo valioso es decir, hubo un acto que organizaron las entidades de... Las izquierdas de derechos humanos. Y ni nos enteramos de la actitud. Pero no porque no la publicité, vos mirás programas de TV y todo, es que fue todo moderado, es decir, todo moderado, los muchachos, viste. Y después, bueno, como acaba de decir Domingo Esperanza, tienen que decir los sindicalistas lo que tienen que decir. Primero que paró todo el país, que fue una maravilla, ya que la partida fue total, y mañana se van a sentar contra el cabono gordo, a ver cómo seguimos, tenemos que... El distrito Barrio Nuevo ya alargó con su 25, como corresponde, es decir, qué sé yo, son la nave va. Digo, los tipos grandes no nos podemos asustar de esto. Como les digo, yo no me puedo tomar pánico por una inflación de 20% o de 30%. Cuando pasamos de 4.500%, es decir, mi generación pasó por la inflación de 4.500% en la democracia. Entonces, está mal la inflación, joroba todo, es un desastre. Pero al mismo tiempo, viste, si sabés poner la tabla de barrenar bien, barrenás y barrenás bien. El inflación oficial de mayo de 1991 fue 220,5%. Si alguno no se acuerda. Yo tengo acá un gran interrogante. ¿Quién se va a comer la última feta de jamón crudo? ¿Cuál? Esta. Era. ¿Quién la va a comer? Era. Esto es polémica, Alvino. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. Estábamos en el aire. ¿Estábamos? ¿Alguna, qué te pasaba? Que tengo una buena noticia para dar. Que es, hoy me enteré que en Mendoza, a raíz de lo que hablábamos de los bancos de alimentos, y además que tiene que ser una ley que el Senado le dio media sanción en noviembre del año pasado, y acá los pobres diputados han estado muy ocupados hasta ahora. No, miren, es la ley del donante. La ley del banco de alimentos, es decir, lo que permite donar alimentos, y resulta que en Mendoza hay un movimiento que se llama Manos a la Olla. Y en ese movimiento se ponen en los shopping centers, en distintos lugares, para que uno done arroz y lentejas. Y con eso, las otras cosas que se donan, consiguen reunir lo suficiente como para darle de comer cerca de 8.000 personas por día. Es decir, el horror es que haya que darle de comer a 8.000 personas en Mendoza. La mala noticia. La buena noticia es que se ha juntado una cosa comunitaria, se llama Manos a la Olla. Me encantó como idea, ¿no es cierto? Y como ejecución, por supuesto, ¿no? Y hay otra cosa que está pasando para el lado de Quilmes, que se llama Viapi, que es un movimiento que le enseñan a las doñas de las villas a cocinar, pero venden la comida. Y vos podés pedir la comida y te la mandan, y a Buenos Aires la comida tiene 85 pesos de flete. O sea, te parece que es lo dato de Viapi, porque es comida casera, casera, que prepara Andonia, a la que han ido cocineras de primera, mediáticas totales, a enseñarles a preparar los platos que están preparando. O sea, que comes muy buena comida, con precios de platos de 120, 130 mangos y con 85 mangos de flete. Bueno, yo le compro, cada vez que puedo, cuando la veo la compro, he hecho en Buenos Aires, que es una revista que hace una ONG, que ya habíamos trabajado hace un tiempo para llevar a jugadores al Mundial de Homeless en Edimburgo, en la revista vale 45 pesos, 15 pesos de costo y 30 para el que la vende. Me parece mucho más... Se llama como... Hecho en Buenos Aires. Hecho en Buenos Aires. Ah, Hecho en Buenos Aires. Hecho en Buenos Aires. Se compra por la calle. Sí, pero ahora te doy la de hoy. Un buen dato que acabo de escuchar por la radio, en ausencia de nuestra columnista del teatro, Laurita, Darín y Federico Lupi fueron invitados a formar parte de la Sociedad de Hollywood para la elección de los próximos Oscars. Yo quisiera saber cómo va ahí Federico Lupi. ¿Federico Lupi? No. Si se murió. No, entonces, ¿qué era? ¿Qué estoy diciendo? Darinera. Llamemos de nuevo a... Darinera. El otro no me acuerdo. Salió Lupi. Llamemos a nuestro experto. El furcio. El furcio de la noche. Laurita, volvé, por favor. No, pará. No, no, Laurita. Párense. Es una ceremonia de espiritistas. ¿No ven qué le dicen? ¿Por qué no dejan de terminar hablar? Una vez vino alguien y me dice, che, vos que tenés buen networking, vos que tenés contacto, ¿no me podés poner con Carlos Bulgeroni? Y le digo, che, mirá, llego, me lo juro que viene el vuelo, pero no llega al cielo. Ya no está. Si querés te pongo con Alejandro. Pregunta el operador acá, Gerardo, si no fue Rodolfo Rani. Ah, ahí está. Ese. Bueno, una pequeña diferencia, ¿no? Bueno, signos distintos también. Ay, Dios mío. Los días de paro son complicados. Me parece. No, no te crees. Yo me encantaría tener una ciudad de Buenos Aires con el tránsito de estos días. Ah, es espectacular. Qué placer, qué placer. La ventaja de ser viejo que yo viví en la Bucía de Buenos Aires con el tránsito de estos días. Era deliciosa. Tenés memoria por lo menos para ser. Yo cuando era chico jugaba al fútbol en Paraguay Esmeralda. Bueno. Yo vivía ahí. Recién me hubo una reunión en Catalina y estacioné el auto en la puerta. Y dije, ¿cómo llegaste? Como en los 70. Claro. En la puerta. Che, el bingo se paró, ¿no? El ladrillo. ¿Qué ladrillo? A ver. Sí, se paró. Todo, todo el ladrillo. A ver. El mercado residencial es lógico que se pare ante un momento de mucha incertidumbre. Porque la misma plata, los mismos 100.000 dólares ahora te valen 40% más si lo tenés a buscar en persona. Y todavía nadie tiene, y además es un mercado sin deuda, con lo cual no es que cuando hay una devaluación tan violenta enseguida ajuste el precio, porque se arbitra rápido y la gente dice, bueno, tengo que cancelar la deuda, la deuda se encareció, voy y vendo. El punto es que nadie sabe que si baja el precio y se da vuelta, si vuelve a reponer lo que necesitaba. Algunas propiedades que estaban hace un largo tiempo en venta y no se vendían, se vendieron, están aceptando ofertas un poquito más agresivas. O sea, hay un poquito de flexibilidad en el precio que no había hace dos meses atrás. En el mercado institucional, de oficinas y demás, lo que pasa esencialmente es que todas las inversiones que se estaban analizando se suspendieron, hablo de extranjeras, vamos a esperar un ratito nada más, porque lógicamente lo que quieren ver es si esos contratos firmados en dólares de alquiler se siguen respetando del modo que se respetaban o si hay alguna negociación a la baja. Hasta ahora las empresas toman o asumen que esto es un simple reflejo de lo que fue la inflación, con lo cual el costo en dólares de la renta ajusta a lo que fue el costo de la inflación del último año. El problema es si la economía acompaña para sostener ese valor. Si todo sigue como está, es muy probable que en un mes o mes y medio los grandes inquilinos empiecen a renegociar su contrato de alquiler a la baja. Lo cual sería bastante complicado, no porque no se pueda negociar, sino porque el mercado se empieza a achicar, a deprimir, empieza a haber menos inversión, etc. Todavía no hay devolución de espacio ni empresas que cierran. Si en el sector manufacturero hay empresas de calzado, algunas importantes que cerraron, se concursaron, si hay quiebras más o menos relevantes, bueno, Musimundo es un caos, hay un par de empresas que están complicadas, pero eso es un fiel reflejo de contar cheque al 75%. O sea, no podés sobrevivir, no existe ninguna empresa, ni grande, ni chica, ni mediana, ni ínfima que pueda sobrevivir a ese esquema. Cuando entraron el otro día con un empresario de textil, que es muy exitoso, argentino, charlando por qué a vos te va bien, al resto le va mal, me dijo, fuimos solo tres, que nos paramos y le dijimos siempre, cuando nos obligaron a hacer ahora 12, dijimos nosotros no, la tentación era muy grande, pero nosotros dijimos no. Todos los otros se levantaron y dijeron no, 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 y después empezaron a aceptar. Cuando aceptaron ahora 12 abrieron una puerta que con la inflación que hay nunca se pudo parar, entonces necesitaban seguir vendiendo con ahora 12 al mismo ritmo para tapar el agujero anterior y era una bola de nieve tremenda, se paró eso y explotó por el aire. Nosotros que nunca vendimos en cuotas, sino que vendíamos... Y te hacías de caja. Te hacías de caja, yo podía reponer lo que hacía, y mi diferencia era de 30 o máximo 90 días, porque es el tiempo que te tardan las tarjetas de crédito en pagar o en girar la guita. Entonces, con ese espacio podía aguantarlo. Pero pensá lo siguiente, hace unos meses atrás, quien exportaba, no podía exportar porque era muy poco competitivo, competía con los importados, trataba de importar, cuando logró abrir la carta de importación, le devalúan la moneda, tiene compromisos extranjeros, ese tipo volcó. Si no tiene espaldas, volcó. Y eso hay muchos en varios sectores. En textil se ve mucho. En textil. Entonces yo le digo, va a ver, esto es como el mercado inmobiliario, tuvieron 12 años llenándose los bolsillos y ahora no pueden poner manos... No, nadie pone plata de su bolsillo. Nadie pone plata de su bolsillo. Ese es el problema. Cuando se la llevaron, se la llevaron, se compraron un departamento de Miami, compraron un barco nuevo, los chicos están estudiando en otro lado, están todos en el Mundial de Rusia, esto te pasa cuando sos mayor. Cuando viste Buenos Aires sin tránsito, no sabés manejar el WhatsApp. Mientras que hablamos, Maglione está mirando los videitos que le mandan. La bolsillo que le mandan por video. Está diciendo las cosas que voy a comentar. Claro, está estudiando, está estudiando. Pero bueno, eso pasa. Lo que está pasando en el mercado inmobiliario es eso, hay mucha incertidumbre, muy poca transacción, la poca que hay es con un precio un poco más bajo, pero está todo el mundo esperando a ver qué va a pasar. Déjame que te añada algo, Mingo. Yo vengo del palo financiero y estábamos el otro día discutiendo inversiones. Y la verdad que hay un conflicto interesante hoy entre la inversión inmobiliaria y la financiera. Hoy hay una muy buena oportunidad en la financiera. Estás mirando, por ejemplo, estábamos mirando el bono, el Centennial de Argentina 2117, 84 o 85 dólares lo que vale ahora. Es una muy buena oportunidad. Y cuando lo mirás, no hay renta inmobiliaria que te dé eso. Y si estás decidido a poner la plata en Argentina, ¿qué más da? ¿Si poner ladrillos o ponerla en un bono? No, bueno, es muy diferente el negocio. Uno es liquidez y más cortoplacista, aunque compres un bono como el Centennial. Por eso te tiré el más largo, ¿no? Sí, lo que no tenés es apreciación. De todos modos, si vos analizás cuánto se aprecia, cuánto se apreció en los últimos 50 años la propiedad de la Argentina, y si esa misma plata la hubieras puesto, es un mercado de apreciación, no es un mercado de renta el argentino. Es muy técnico, pero es así. No, no, coincido, coincido. Claro, o sea, el upside... El upside... Es un tema de upside. ¿Qué es lo que ocurre hoy? ¿Por qué no hay buen negocio? Porque los valores están tan altos en dólares, como no estuvieron nunca, producto de una deformidad que tienen del periodo de los últimos dos años de Cristina. Que como todas las empresas tenían pánico, que cualquier ahorro, si era en peso, se le desapareciera por la inflación o la devaluación, o porque hicieran fondos semi-institucionales, hubiera algún manotazo... Reserva de valor. Entonces iban a reserva de valor. Tanto empujaron a comprar para el poco stock que había, que terminó empujando el precio. Y ese precio nunca bajó. Nunca acomodó. Estamos un poco arbitrados, entonces hoy compras en 6.000 dólares el metro, propiedades comerciales en el centro de la ciudad, que para la renta que tenés, 6.000 dólares el metro para la renta que tenés, tenés una renta del 5,5 o 6% ante los impuestos. 6% ante los impuestos en la Argentina, es un poco ridículo, cuando podés comprar al 4,5 en otros países que son investment grade, que tenés moneda estable, etcétera, etcétera. Es que coincido 100%, pero vos creés que va a bajar esto en la medida que no haya otra reserva de valor que sea superior o de mejor calidad que la propiedad? Sí, baja porque el mercado en algún momento se va a ajustar, o bien empiezan a subir las rentas, depende de cómo se mueva la economía. Si hay crecimiento económico, la renta sube, porque hay presión de demanda. Ni demanda. Si se empieza a construir un nuevo stock, porque hay necesidad, porque las empresas constructoras lo tienen que hacer, entonces inventan obra, etcétera, etcétera, puede ser que se mantenga más o menos estable el precio, tenga más producto, entonces te mantengas con la misma tasa, pero baja un poco el precio de venta. La devaluación hace que el costo de construcción sea más barato, hace que el valor de reposición sea más barato. De todos modos, no es un mercado arbitrado, no es un mercado que vos digas, vale tanto, es lo que pide el que lo tiene. Que es la otra gran diferencia del mercado financiero, la transparencia en el sentido de ver precios en monedas constantes. Si tuviéramos un mercado de capitales vinculado al mercado inmobiliario, entonces si en lugar de las personas físicas fueran personas jurídicas las que compraran, o fueran fondos institucionales a los que las personas invierten, como pasa en otros países, lo que tendrías es un mercado muy dinámico, porque los fondos de inversión cada 7, 10 años tienen que vender y renovar producto. Entonces ahí vas todo el tiempo teniendo valor y consensuando el valor de mercado. Nosotros no tenemos eso. La gente compra y tenemos una frase que es plata en mano, culinterra, compro, lo toco, es mío. Entonces dice, ¿por qué no? Porque yo compré el papelito, pero después viene el pibe y me dice no, el 1,25 para entrar, el 2,37 para salir, el 10,5% ahora me ponen impuesto a la renta financiera, tengo que ir al banco, después me lo manotean, me lo devuelven con un bono a 50 años porque no había, estaban los dólares para pagar ese bono que me habían dicho que me iban a pagar. Porque es ley. ¿Y cuántas veces refinanciaron todo eso? Entonces la gente que no está todo el día en el escolazo financiero dice yo compré tres departamentitos de un ambiente y encima de alquiler lo cobran por abajo de la mesa, entonces es pésima como inversión inmobiliaria. Y hablando de eso, este rumrum de un impuesto a los departamentos vacíos y ese tipo de cosas, ¿qué viste? Mirá, yo vieron 200 millones. Toda regulación que vos hagas a eso, al único que castigás es al supuesto defensor. Esto es como cortar la 197 y Panamericana. Al único que cagás es al que viene en el 15. Sí, como las comisiones al alquiler. Porque a ver, el tipo que vive en Tortugas, primero estaba viendo si iba en la moto o en el auto, o en el otro auto. Decidió no ir. Mirá que fácil lo resolvió. Claro. Es así de fácil. En cambio, el tipo que hoy tenía que ir o ir a laburar, o si lo que los chicos no los podía dejar en la escuela porque estaba cerrada la escuela, no tiene tres mucamas, entonces tiene que andar cuidado, ahí se lo cagaron. Cuando vos regulás eso, el pobre pibe que tiene que alquilar, o que tomó la decisión de alquilar por una decisión personal, los millennials por lo general alquilan y no compran, y ya hay muchos millennials trabajando desde hace un tiempo, pese a que hay millennials que tienen 28 años. ¿Vos sos uno? Claro, yo soy casi uno. Yo soy dos millennials y medio. Bi-millennial, diría. Yo soy bi-millennial. Mejor Maglione y yo no hablemos cuántos millennials somos. Entonces, si empezás a hacer ese tipo de medidas, lo más probable es que se retiren del mercado las propiedades y no tengan nada que alquilar. Y si tenés que jugar, Temingo, la devaluación, ¿cómo pega? ¿Nos cierra el mercado o lo vuelve a abrir dentro de poco? No, lo va a abrir, pero por ahora está muy cerrado. Lo va a volver a abrir. Lo va a volver a abrir por otro lado. Porque licuó la mano de obra en el fondo, ¿no? Sí, pero la mano de obra había pasado a ser marginal respecto de los insumos. Sigue sin ser muy buen negocio. El punto es una cuenta muy simple. Comprás un terreno en 100 pesos, le pones 100 pesos arriba en construir y lo vendés en 300. O sea, ganaste. Cuando haces la cuenta al revés, 3% de retención de impuesto a la ganancia, luego terminás pagando el 30 sobre el saldo, ingresos brutos, el 10,5 de IVA, etcétera, etcétera, terminaste llevándote 25, 30. Habías pagado 100 por el terreno. Claro. Ya no lo podés volver a pagar. Y ese terreno que valía 100, probablemente hoy valga 180 cuando terminaste el proceso. Después de haber peregrinado un año y medio pidiéndole por favor a la municipalidad de turno para que te apruebe el plano, después de haber negociado las viandas con algún amigo de algún gremio, después de haber... Y así sucesivamente. Y haber lidiado con dos monedas, 62 índices distintos. Todos los amigos que te pusieron la plata y te compraron, al final terminé comprando lo carísimo, lo adquirieron al 3%, 4%. Por eso te digo, no es tan fácil. No es tan fácil. Mingo, ¿es cierto que... Perdón. No, no. Para cobrar el centenial hay que ir en persona a cobrarlo. Sí. Cuando vence. Cuando vence. Creo que ni Mirta Legrán va a poder. El que no viene, el que no viene, el que no cobra. Yo tengo una teoría que la economía la mueven los viejennials. ¿Viste? Por ahora los millenials, lo que veo que se sustituan la economía. Pero que la mueven los viejennials. ¿Qué pasó con el consumo? Ah, está fantástico el consumo. No, se cae a pedazos. Mirá, mirá toda la mortadella que se muere. Hay sobre stock. Hay sobre stock. No, se cae a pedazos y... Lo ves en los supermercados vacíos. No saben qué promoción ya sacar. El que está ganando tal vez es el mayorista. El mayorista, ¿no? El oriental. El comercio de cercanía. Pero bueno, van ajustando. Lo que pasa, Gus, que el ajustecito que se mandaron y el chiste que creyeron que había aguante para el rato que se mandaron en diciembre del 2015, fue muy violento a los supermercados. Sí, no. Muy violento. Un saqueo. Sí, sí, sí. Pero lo que dice Gustavo del tema de los supermercados, hace tiempo que está sucediendo. Sí, sí, sí. Hay una migración. De hecho, Walmart hace un par de meses cambió su formato de layout. No sé si fueron a un Walmart últimamente. Sacaron todas las góndolas que tenían para minorista y lo convirtieron como si fuese un macro. O sea, ya no es el macro. Están haciendo el Sam's Club, que había fracasado en los orígenes cuando vinieron. Exacto. El Sam's Club acá se cerró y se transformó en los Easy. Claro. Y ahora están yendo a ese formato. De todos modos, por ejemplo, el Jumbo de Unicenter o el Carrefour de Vicente López tienen 11.000 metros, 7.000 metros, 9.000 metros de showroom. 11.000 es de Jumbo. Es como un absurdo. Bueno, es lo que pasó en Estados Unidos. Para el modo de consumo de hoy, punto uno. Eso lo tenés que traducir automáticamente en empleados, limpieza, lujer. Y compite contra un socio que es imposible de competir, que lo pueden generar ellos mismos, que es tenerle todo eso en un depósito y un muy buen servidor y un proceso de picking y distribución, que es el e-commerce. Después, esta tendencia de comer más sano hace que la fruta, la verdura y todo lo demás, que en el supermercado es bastante barata, la gente prefiere gastar más caro y comprarlo en el mercadito cerca de la casa un poquito de mejor calidad. Porque convengamos que la fruta y la verdura del supermercado tenés que estar 45 minutos para encontrar dos papas duras. Viste, vi una cebolla que no chorree. Entonces, es como fulera. Después, los vinos son más caros, todos los compran en el chino. Entonces, cuando empezás a hacer la lista, decís, bueno, ¿y qué compra en el supermercado? El commodity, donde no hay utilidad. Entonces, la única forma... Donde el supermercado hacía utilidad era que se daba vuelta y le decían reposición tanto, se rompió tanto y le cobraba todo al proveedor. Hoy es muy asimétrica la disposición. Tenés tres grandes, cuatro grandes megaproveedores que son multinacionales, se da vuelta y decís, a mí no me cobraban más reposición de góndola, a mí no me cobraban más estas cosas. De hecho, los repositores de góndola han desaparecido. Han desaparecido. Otro de los trabajos que desaparecían. Pero hay también una constante. Antes yo iba al supermercado, compraba tres cosas que me había anotado Diana y después 72 pavadas para mí, para la casa de comietro, y eso no ocurre tampoco. Pero cuidado que la vuelta del negocio de proximidad no es una mala noticia. La vuelta del negocio de proximidad son familias, y el precio que está llegando hoy el producto a un negocio de proximidad, en muchos casos es menor que el supermercado. Y la doña se aviva, es decir, cuida el centavo, y se aviva, pero esto al final me está... Yo los escucho en Moreno, que es un pueblo, y ves, sí, tenemos unas superficies gigantescas, y vos ves que van al almacén. Entonces te dicen, mire, primero vengo a buscar nada más que medio kilo de queso, y para comprar al supermercado me paso una idea ahora porque entre que voy, lo busco, hago la caja, porque además tienen 50 cajas y atienden 4, con lo cual no me sirven las 50 cajas. Sí, igual se ve mucho, mucho del tema de las promociones que enganchan al cliente, que te mienten en realidad, por eso es un enganche financiero que hacen. Y podés llegar a encontrar sábados y domingos los estacionamientos de los shoppings llenos, pero después hay mucho dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, y salir con el canal todo medio vacío. Y hay un tema de disponibilidad económica, hay que haber menos guita, van al supermercado, y el supermercado compran de a 300, de a 500, no de a 4.000. Entonces es diferente, y hacen así como un goteo despacito de lo mínimo. No sé si se venden segundas marcas, la verdad que no lo sé, o si todavía las marcas premium se siguen vendiendo. Fíjense que también a nivel mundial empieza a aparecer que los mismos productores entran a vender online. Hoy pesqué afuera que Procter & Gamble, Philip Morris está pensando, Quilmes lo hace con Baby Bar, se armó una aplicación para que vos puedas comprar todo tipo de cervezas y le sumes bebidas por la web. O sea, los mismos productores empiezan a saltear al supermercado, principalmente, que es el principal, digamos, principal cliente, pero a su vez es el principal enemigo con el que se pelea más. Entonces me parece que lo online también empieza a jugar, donde ahí te cambia el negocio y donde tenés que pensar en compañías de logística. Qué caro pagó Le Shop haber sido pionero, ¿no? Y claro, era ideal. Era ideal. Una compañía Le Shop era ideal para eso, pero bueno, salís en el tiempo, no en el tiempo indicado y te pasa lo que te pasa. En el barrio decían Time to Market, ¿no? Cuando tenés una gran idea y llegaste demasiado antes. Totalmente. Igual era excepcional, yo que compraba era excepcional. Sí, yo también. Llegaba las bolsitas separadas por color según el tipo de producto. Me equivocé una sola vez cuando en lugar de poner que compraba tres morrones, compré tres kilos de morrones y no le puedo explicar la cantidad de morrones que se gana y no les estoy jodiendo. Morrones y cuenta nueva. Hoy sería motivo de una selfie. Ahora lo que hay que seguir de cerca es el negocio de los pedidos, ¿eh? Porque entre pedidos ya, Rappi, Globo, fíjense como hay cada vez más bicis y motos. Olio se metió también en ese negocio. Me parece como que hay mucho delivery dando vuelta que cambia la lógica de los restaurantes. Hoy tenés que tener previsto un concepto de delivery. Bueno, el otro día en New York Times comentaban que van creciendo los restaurantes sin clientes, sin salón. Sin salón. Que tienen cocina de restaurantes, una cocina de restaurant, te preparan platos de restaurant, vos tenés los menús, tenés todo y lo pedís por un sistema de delivery y comés comida de restaurant, pero en tu casa, sin mozos, sin nada. Ayer era el mediodía. Está bien, el vino te lo pagaste vos, lo descorchaste vos el vino. Claro. Ayer al mediodía se fueron los nietos que habían estado a parte del fin de semana, le digo a Diana ¿qué querés comer? No, me dicen cualquier cosita. Pedido ya, a los 25 minutos estaba en casa, no salí, no me cacaría de frío, después tengo que salir para sacar al perro, pero nada más, es fantástico. No, pero sacar al perro es un sacerdocio, está bien. Eso sí, por supuesto. Y ahora, ahora varios negocios dentro del pedido ya tienen un tracking para seguir donde está tu comida. Es la lógica de lo que hace Mercado Libre, que en su momento lo hacía Oca. El otro tema que me gustaría tirarlo acá en la mesa tiene que ver con el Mundial y tiene que ver con el otro partido del Mundial, no con las publicidades. históricamente teníamos como en el Super Bowl cuál era más linda y todo. Y la verdad es que este año hubo bastantes publicidades, me parece como que quedaron mucho desde lo emocional, si a mí me apuran un poco, lejos, la mejor de todas, no sé si la pudieron ver, si no. La de la Reunión está buena, pero para mí lejos, la mejor de todas, lejos, el Mini Barsky de DirecTV. Ah, fantástico. El Mini Barsky de DirecTV, fantástico. Después googleala ahora en la tanda. Fantástico. Porque realmente tiene algo divertido para los que no lo pudieron ver, es mirando la tele hay dos que dicen cansadas, en vez de pecho frío, pichón frío, digamos, es una cosa increíble. Es fantástico. Entonces le ponen un Mini Barsky de audífono para que... Es más, hubo mucha gente que pidió saber dónde lo compraban. Sí, no se vende. Lo hacían en 3D, lo hacían en 3D al Mini Barsky y entonces te iba, vos escuchabas lo que decía en el Twitter Barsky, ¿no? Entonces, es el mismo pido que decían pichón, por ejemplo, una de las cosas era, ¿por qué dicen 4-4-2 y son 11? Una chica preguntaba. Otra pregunta, ¿los titulares cobran igual que los suplentes? Eso es el mismo partido, imagínate mañana, ¿no? Vos tenés uno que te pregunta eso cuando estás en el Panamericano, ¿no? Entonces, con el Mini Barsky, esos mismos decían cosas sensatas, ¿no? No va a tardar mucho en aparecer un Mini Barsky. La verdad es que muy bueno, pero ahora, ¿por qué cuento esto? Porque después lo voy a desarrollar afuera de la pausa, ¿no? ¿Cómo las publicidades perdieron con los memes y con las viralizaciones? Total. Bueno, lo vamos a ver en un ratito, lo vamos a discutir, porque es un cambio de paradigma enorme, enorme. Antes hablábamos de publicidades y ahora hablamos de memes. Y no más celebrities. ¿Cómo impacta eso en las marcas, ¿no? Y cómo impactan las agencias y cómo impactan los medios. Hoy se tepianta, lo mismo que hablábamos de los sindicalistas, ¿no? Con los de la izquierda o cuando hablábamos también de los sindicatos con Barsky, los piqueteros. Misma situación, agencias de publicidad, centrales de medios, medios, canales o todo tipo de medios y cómo pierden contra las redes sociales y los memes. Lo vamos a ver en un rato en Polémica de Vilnias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com y y ¡Gracias! ¿Qué pasa, Gustavo? La falta de comunicación del gobierno, de las cosas buenas que hacen. Por ejemplo, no sé si saben que hay un programa de la Provincia de Buenos Aires para promocionar las pymes que abastecen los comercios, los supermercados, y se van a identificar todas las pymes del conurbano que provean a tiendas de supermercados con promociones especiales, con un servicio de logística especial, cosa de reactivar el tejido de las pymes en la Provincia de Buenos Aires. O sea, que todo el mundo habla de pymes, ¿no? Qué raro que ningún medio, ninguna radio, haya tomado esa bandera. ¿Por qué no paga? Claro, no tienen pauta. Mirá, hoy lo estaba pensando. Depende cómo. ¿Quién de la mesa sabe quién es el secretario de las epymes? Sí, bueno, Mayer no me diga. Vos sabés. Mayer no me diga, va. Pero digo, pero nadie sabe. La experiencia de varias consultoras que trabajan, colaboran conmigo en el área de marketing, siempre me dicen, sí, yo intenté hacer acciones con las pymes, pero no tienen conocimiento de publicidad, no tienen conocimiento de marketing. Es remar en el dulce de leche, en tratarles de hacer entender cuál es la inversión, cuál es la proyección que hay que hacer, por cuánto tiempo hay que hacerlo. Y termino siempre en las grandes empresas. ¿Estará escuchando Manuel Barbasso, dueño de esta radio, esta conversación? ¿Por qué no se deja de jorobar y hacemos un eco pymes? Barbasso, si estás escuchando, te tiramos a esta pista. Por favor, creemos un eco pymes. A ver, yo estoy de acuerdo con vos que muchas de estas pymes son muy, si querés, como inorgánicas, no están bien estructuradas, no tienen conocimiento de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no puede sobrevivir. No estoy haciendo ninguna cosa dramática ni nada. Nosotros tenemos, por tamaño de empleados, es una microempresa, por facturación una pyme, es como raro, pero es servicio puro, con lo cual va todo, todo, todo a la línea directa del máximo de impuestos, de retenciones y demás. Y cuando vos tenés un esquema de pago entre 90 y 100 días de pagos, vos pagás todos los salarios todos los meses, tenés un costo creciente y un mercado que se estanca, hay que poner plata de tu bolsillo para sostenerla. Es tan simple como eso. Entonces, lo que está pasando hoy con la mayor parte de las empresas pequeñas, y si encima estás, yo estoy en el sector servicios, con lo cual yo no tengo stock, tengo inteligencia y tenemos recursos humanos. Si encima tengo que ponerle manufactura y tengo que comprar materia prima para manufacturarla, estoquearla y después colocarla, el principal problema que voy a tener es que probablemente cuando reponga la materia prima, en muchos de los casos no me alcance o no me den el mismo crédito que me dan que yo le tengo que dar al tipo que le estoy vendiendo. Entonces, muchos de los clientes a los que nosotros hoy le estamos vendiendo algunas propiedades para que reestructuren deuda, vienen con parvas de cheques. Eso es antidiluviano. Porque se sigue pagando en todo el interior del país con cheques, pero cheques, te estoy hablando de cheques de octubre y noviembre, ¿entendés? ¿Cuánto vale un cheque de octubre y de noviembre? ¿A cuánto lo descuenta ese pobre tipo? Vos aparte no estás tomando en cuenta la legislación laboral. Que es el salvavidas de plomas de las pymes y de muchas empresas de servicios argentinos. El código laboral, cuando yo dirigí a la Fundación Ida Pymes, hacía 10 años que había un proyecto en el Congreso que vencí y se empezaba a presentar. Debe seguir, porque en concreto el código laboral específico de pymes ha aparecido una legislación que suaviza las leyes laborales en alguna medida para las pymes. Pero no hay un código laboral específico, es decir, que no me cueste la pyme el despido, que no me cueste el restaurante el despido a un mozo. Hay algo que no anda. No está vigente. No, no, por eso es decir, hay algo que no anda. Es decir, pero el tema es siempre el mismo. Lo que acaba de decir, acaba de decir, somos una empresa de servicios. En el fin de semana hablaba con unos amigos ex-K, justicialistas que creyeron en un proyecto, después se enteraron aunque había habido, no sé cómo fue, que se compró 60 estancias en poco tiempo. El compañero va a decir, bueno, no le gustó. No sé por qué, pero bueno, no le gustó. Y hablando con ellos, uno en un momento determinado me dice, pero de lo que vos me hablás, Alejandro, en definitiva no son industrias, son servicios. Entonces yo le agarro y le digo, ¿sabés cuál es, qué área emplea el 80% de la mano de obra en el mundo? Servicios. Si vos tomás las áreas de servicios dentro de las empresas industriales, por ejemplo, ¿no? Todo lo que son servicios dentro de una empresa industrial. Si vos tomás toda la gente que trabaja en servicios, la mano de obra, el 80% lo ocupa en servicios. Por supuesto que tiene que haber manufactura, claro que tiene que haber todo lo demás. Pero no hay que equivocarse, el servicio no lo reemplazás con robots. Yo te hago una pregunta, ¿cuántos empleados hay en una sucursal mediana de un banco hoy día? Yo te diría que muchos menos de los que había antes, muchos menos. No creo que lleguen a 15 o 20. Muchos menos. Y perdón, y recién estaba hablando, Mingo, del tema que vienen con el fajo de cheques. ¿Por qué a la transferencia electrónica le seguís cobrando el impuesto al cheque liso y llano? Eso no lo cubre. Vos te decís, no, se hace esta transferencia electrónica, pero los bancos quieren cobrar todo. Hay que recaudar, hay que recaudar. Es la única alternativa que hay. Claro, pero son muchachos que ganan 500% un año a otro. Pará, ¿qué es recaudar? Basta, loco, es una sangría. Entonces, ¿a qué curioso? Se mueven marginalmente, y claro que me muevo marginalmente. No puedo pagar. No es que no quiero, no puedo pagar. Entonces, alguien que le dé bola a las pymes, que se dan en serio, que no sea una subsecretaría metida en un cajón o con muchachos que uno quiere mucho de lo personal, pero que su eficiencia, como Pancho Cabrera, dejó todo que desearse. Y cualquier cosa no tiene nada que ver con la producción y con las pymes. Está bien, yo que soy gobierno sé por qué se lo encomiendo. Pero este es el tema. Hay que darle bola a las pymes, las pymes van a dar trabajo a nuevo. Cuando yo decía lo de los negocios de proximidad, está comprobado que donde se permite que aparezcan las grandes superficies en el centro de las ciudades, lo primero que crece es la oscuridad. Porque empieza a haber, desaparecen las vidrieras, desaparece la luz de las calles. Al desaparecer la luz, desaparece la gente. Es decir, las grandes ciudades lo que hicieron es volver la gente al centro. Y entonces vos encontrás como encontrás en las grandes ciudades pequeños restaurantes, pequeños esto, pequeños lo otro, por todos los pequeños mercados. Acá a los pequeños mercados les tiramos flit, los arrancamos y ahora de vez en cuando, si mirás en Google, qué sé yo, el gobierno de la ciudad, hay una que hay en Villa Sarasa, y vos decís, yo no puedo ir a Villa Sarasa a comprarme un kilo de manzana. No, pero hay un montón, ¿eh? Parada de Mercadix, las ferias, y hay un mapa de ferias, y están ordenadas por día. Es una muy buena movida esa. Muy buena, yo lo estuve siguiendo el tema porque hicimos un trabajo en el curso que hicimos en Google y la Pompeu Fabra, teníamos que hacer un trabajo, me tocaron dos minas increíbles, una que trabaja en, hace los informes de Telenoche, y la otra que es la productora de YouTube de Tinelli, entre otros, dos que tenían un cuete en el traste que me hacían laburar como animal, y una de las cosas era visitar las ferias. Por ejemplo, en Recoleta, vos tenés una frente al Buenos Aires Design los sábados, que está buenísima. Mirá la ubicación, ¿no? Y tenés por todos lados, y tenés un mapa de ferias, googleá ferias de la ciudad y tenés por días los mapas. Atentí, pero hay que controlar que sean los productores los que estén vendiendo ahí, ¿eh? Que no se tra... No, sí, porque si no volvemos a trasladar la mafia del mercado central a las ferias y sonamos, es decir, ahí lo que viene la... Es el gobierno presente, por Dios, es el gobierno presente, es el canal de la esquina que desapareció hace 40 años, es el gobierno presente, entonces tenés que ver que sean los productores realmente que sean los que lleguen y vendan. ¿Cómo es en Santiago de Chile? ¿Cómo es en Uruguay? ¿Cómo es en...? No estoy hablando de ejemplos del otro mundo. Hay ferias que son los productores que bajan y venden los productos, pero acá resulta que venden los productos y aparecen unos muchachos y les explican que no, los productos que se venden son los que ellos, no los de ellos, sino los que ellos les van a traer para vender, y esto está pasando hoy. Un tema para charlar con Marcos Pérez. Me decía mi mujer que hizo entre tiempos este fin de semana, es un retiro espiritual, estaba con una persona, le tocó una compañera, alguien que está en una de las áreas, en uno de los ministerios, en Hacienda, y dice que están en un problema, porque tienen un montón de gente de la que venía de antes que no labura, y ahora no pueden contratar a gente que labure. Con lo cual estás en el peor de los escenarios. Porque a los que tienen adentro que no los podés rajar, no laburan. Igual tienen, depende del ministerio que sea, pero en todos pasa lo mismo, vos llegás, yo fui funcionario público, cuando llegás ves a los de la anterior gestión leyendo el diario, a los de la anterior gestión que ya están tan deteriorados que ni el diario leen, están viendo cómo negocian algo, y algún otro que es de tan vieja guardia que ya se puso a trabajar, ya está de vuelta. El problema principal, al menos fue nuestra experiencia, es que quien llega cree que todo lo que hay es escoria, entonces tiene que usar solamente a sus amigos, que hasta que aprenden cuál es el timbre del café y el timbre de la ordenanza, se tiene que volver. Y siempre lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, yo creo que el desafío es hacerlos trabajar con lo que tenés. Es básicamente eso, es Uruguay, la selección uruguaya. Tiene dos pibes buenos y el resto son jugadores de fútbol nada más. Fíjate, salieron primero, le ganaron hasta los locales. Nosotros que tenemos todas las estrellitas, todos los amigos, todos los Panchito Cabrera del mundo. Y pero no tenemos equipo. Nos vamos. Porque no hay equipo, claramente, porque nadie gobierna nadie. Nosotros tenemos un papa, porque no reconoce esa autoridad. Tenemos los dos mejores futbolistas de la historia, y tenemos una reina. Pero lo digo que es un tema... Tenemos una reina. A ver, tenemos equipo en otra cosa. Deben tener problemas. Deben tener problemas. Sobre la Leona, los Pumas, el básquet, o sea, hay... Los jaguares. Debe tener problemas. Ahora habla de la rugby también. De los Pumas mejor ni hablemos. En el fútbol, en el fútbol. Ahora, pero me refería yo como ejemplo, como metáfora. Sí. Pero claramente el problema, es muy serio el problema del Estado, porque yo creo que es el mismo... Esto es como culpar al cabo de la esquina, al policía, que dicen que es gatillo fácil y asesino. Siempre es el ministro de turno el que le ordena reprimir. Nunca fue un cabo que salió a matar pibes. Siempre hubo un general que los mandó a matar. Siempre son los doctores los que dicen lo que tienen que hacer los demás. Entonces vos después vas y matás al cartero. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, pero no entendí lo de los doctores. ¿Qué doctores? ¿Los de la medicina? No, los ministros. Los doctores en general. Los doctores se les dicen abogados. La mayoría son abogados, ¿no? No, les recuerdo que el doctor Ilia era médico, por decirle algo. Es una excepción. Él no mandó más reprimir a nadie. No, 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 está bien, está bien, digo, pero no, porque pareciera que los abogados somos los culpables de todo. A ver, no, de todo no, pero casi. El peor ejemplo del dentista fue Cámpora. Tuvimos un odontólogo, tuvimos una bailarina, tuvimos una bailarina. No, si hay algo que se ha permitido en este país es tener de todo. A mí vienen con el ejemplo de Estados Unidos, por favor. El otro día reflexionamos sobre las jubilaciones de privilegios. Ustedes saben que mi amigo, mi hermano, Adolfo Rodríguez Sá, está cobrando su jubilación de gobernador de la provincia, justamente, gobernó 16 años, si no le da jubilación te morís. La jubilación, tiene el sueldo de senador y va a tener, por supuesto, la jubilación de senador. Y tiene además... El presidente. Y reclamó la de presidente de la República por los seis días que estuvo y se la dieron. Porque la ley no dice que tenés que tener un tiempo mínimo. Encima de lo que... Ni ser probo tampoco, ni en pedo, ¿para qué? ¿Cómo ser probo? Declaró el default de las primeras dos horas que fue presidente. Bueno, pero por eso tiene el 15%. Si vos le exigís ser probo, no cobra nadie la jubilación de prensa. No digamos pavada. Pavada no, hay que proponer cosas concretas. ¿Qué incluye la picada que vamos a sortear hoy? Tenemos. ¿Nos caben las generales de la ley? Totalmente. No podemos jugar. ¿Cómo no podemos jugar? Yo cada vez que jugué perdí. Déjenme jugar. Jamón crudo, bondiola, lomo ahumado, salchichón primavera, salchichón con jamón y mortadera. El salchichón te lo regalo, dame todos los demás. ¿Qué se vende más? Salchichón primavera o el con jamón. Salchichón primavera se vende más. Salchichón primavera, sí. Sin salchichón no hay vida. Tampoco crisis. Bueno, esa es la picada que vamos a jugar ahora. de Cabaña Argentina. La ganadora del sorteo de la semana pasada fue Analia Verónica. Messi erró 24 penales en toda su carrera. Y ahora la pregunta que vamos a empezar a hacer ahora para que la gente la responda, ¿dónde? En el Facebook de Cabaña Argentina. ¿En qué otro mundial Argentina no pudo...? Es un mal pibe. Mal pibe. Es mi hijo, pero es un mal pibe. Vos fijate. Encima está despeinado. Primero, ¿cuántos penales erró, Messi? Ahora, ¿en qué otro mundial Argentina no pudo ganar los primeros dos partidos? ¿Fue en Alemania 74? ¿Fue en España 82? ¿O fue en Francia 98? En alguna de las tres. Tienes que decirnos en el Facebook de Cabaña Argentina y te podés llevar una picadita. Y es muy grato poder entregar las picadas. La gente realmente las aprecia mucho y dicen, el mensaje de siempre es, no lo puedo creer lo que me gané. Qué bueno. Qué bueno. Che, publicidades. La verdad es que es impresionante cómo a las agencias se les complica esta situación de los memes. ¿No? De los memes, de las viralizaciones, de los videítos. Ah, porque nosotros estamos más ocupados en nuestro WhatsApp que mirando la tele, ponele. ¿No? La segunda pantalla, en las tandas le gana la primera pantalla. Y segundo, porque son más creativos. Yo me sorprendo y tengo una pregunta para la mesa. ¿En qué tiempo se hace un meme? ¿Quién los hace? Es lo mismo que cuando se hacen los chistes. Esa pregunta de, ¿cómo se originan los chistes? Los sub-25 te lo hacen acá en la mesa y me estás con vos. No lo entendés. No lo entiendo. Es como el Rubikyub, el famoso de los cuadraditos de colores que hacen, tra, tra, tra. Alejandro, no termina el partido. No termina el partido y ya están circulando. Empezás el WhatsApp, tac, 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 tac. El negro de WhatsApp con Nigeria se hizo toda. Una fiesta, ¿eh? Una fiesta con el negro de WhatsApp. De esos que uno no puede mostrar a la patrona. ¿Qué haces vos? ¿Pero en qué interviene la publicidad? No estoy entendiendo los memes y la publicidad. ¿Cómo la relación? No, más atractivo. ¿Hablamos más de los memes que de las publicidades? Ah, claro. Sí, sí. Vamos. Nos reenviamos. Lo nuestro es complejo y es muy similar a lo que le pasa a las pymes, que no estamos en todos lados con todos los productos, con lo cual es muy complicado hacer publicidad. Y algo que nos está resultando muy, pero muy bien es la lista de WhatsApp. En todos los medios de comunicación, en cada punto de encuentro con un potencial cliente, lo invitamos a que le sume a la lista de difusión de WhatsApp y ahí la gente tiene muy buena respuesta. ¿Qué ofreces en WhatsApp? Nada, las promociones de los puntos de venta. ¿Estás hablando de personas, de individuos? Individuos, sí. ¿Pero qué tenés? ¿150.000 personas en un WhatsApp? Te pregunto algo así. Algo así. Por eso, claro. Sí, sí, sí. Bueno, en el 2014 inauguramos el CRM de Cabaña Argentina. Hoy tenemos una base de unos 22.000 individuos registrados. ¿Cómo administras eso? Lo administro a capela yo, con una agencia. No, pregunto porque... No, no, pero fue toda una ingeniería. Si te caen 1.500 pedidos en una tarde para ver el partido de mañana. Fue una ingeniería que armamos en el 2014. A ver, ¿qué hice? Fue cómo manejaban las grandes empresas la publicidad. ¿Qué respuesta le daban las agencias que medían la publicidad en la que invertían? Y después aparecían las agencias que medían en las agencias que medían la publicidad. Todo algo muy oscuro. Entonces dice... Muy oscuro. Entonces decimos, bueno, voy a crear mi propio IVOP, mi propio Nielsen. Entonces, el CRM no es que tiene una gran masa de individuos registrados. Tiene una muestra sobre la torta. ¿Para haciendo mediciones sobre eso? Exacto. Entonces, ¿qué hacía? O sea, cuando contrataba un medio para hacer una publicidad, le decía, te voy a pagar tres meses tanto. Y a los tres meses evaluamos en función de la respuesta del público, en función de lo que pasa dentro del CRM. ¿De qué gente me estás hablando? Mirá, te muestro. Entonces le mostraba la ingeniería, el cálculo, qué sé yo. Bueno, está ahí. Tenés razón, Gustavo. ¿Cuánto querés que te pague? Yo. Y así pauteé con Mirta Legrán, con cocinios argentinos. Exacto. Y arregló con Jeff Bezos para que con los drones entreguen las picadas el día de mañana. Las picadas es mañana. Exacto. Pero yo estoy con vos, Claudio. La verdad que es una revolución. Yo, digamos, estuve mirando en estos días cómo hacer marketing a través de Instagram o a través de LinkedIn y la verdad que es sorprendente. Es un universo que no manejo y me tuve que poner a estudiar y no me alcanzan, te digo, más de dos o tres horas por día. Estoy mirando para entender cómo se hace esto. El mundo de LinkedIn es increíble. Sí, sí. Y el de Instagram ni te cuento. Y cuando entras a Twitter, que es distinto la regla porque no tenés que lograr que te sigan. En fin, tiene unas dinámicas muy interesantes que la verdad que para un tipo de 50 años como yo, ponerme a mirar ese tipo de cosas, mamita, ¿no? Digamos, se nos está pasando el colectivo y más vale que te pongas rápido a mirar, ¿eh? Se sacó 10. Falta una sota en la mesa, sí, pará, falta un naipe en la mesa. Falta un naipe, tenés ahí, no, revisemos la carta. Yo quiero hacerle una pregunta a todos los que estamos acá en la mesa. Vamos a mirar este DNI, voy a mirar el DNI acá. ¿No están cansados de estar todo el día con el telefonito? Lo digo yo que soy un... A ver, te digo, claro. Y buscando los memes y las publicidades y que te invadan la privacidad. O sea, ¿no hay un altajo de esto? ¿O no lo va a haber nunca? ¿Qué opinan? No, es una adaptación. Es una adaptación. Es como todo, es como la cancha de pádel. Que apareció un montón, montón, montón hasta que se quedaron las que... No, pero acá hay un tema diferente. Esto es comunicación. Yo me levanto toda la mañana muy temprano. Y cuando me levanto, en cuanto toco el teléfono, que es mi despertador, perciben otros que hay actividad en mi teléfono y empiezan, ping, 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 ping. Entonces, directamente lo apago un ratito y después arranco de vuelta. Porque si no ya, mientras me afeito, tengo 15, 20 mensajes de WhatsApp. Es como un absurdo, es un absurdo completo. Y encima después, estás aburrido en algún lugar y empiezas a mirar Instagram, LinkedIn. Y si de golpe lo guardás un rato y viajás mirando por la ventana en el tren, y te pasás 15 minutos sin hacer nada. Nada, nada. Es lo que intentaba decir. Porque no es hacer nada, estar mirando el teléfono. Exacto. Definitivamente no. Tomé un colectivo el viernes y vi una señora de la edad de mi madre que le pegaba con el dedo. Yo tomo bastante con el transporte público. Ustedes me siguen en las redes con el transporte público. Y veo una señora insistentemente pegándole con el índice, pero con una virulencia total a su pobre Galaxy, vaya a saber qué modelo. Y se escuchaba ta, 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 ta. Entonces yo me acerco para decir, señora, así nunca va a andar el teléfono, pensando que no tiene tono. Parecía que agitaba la horquilla. Y cuando me acerco, le estabas pegando un bichito en la pantalla que mientras más rápido le pegaba, más balas tiraba, más mataba. Y dije, estamos totalmente chiflados. No, estamos todos chiflados. A lo que decía Ricardo de que... Hay algún acuerdo, hay algún acuerdo. Yo tengo una memoria claudicante, entonces me olvido el teléfono cada dos por tres. Y claro, si yo pasé tres cuartas partes de mi vida sin teléfono celular, ¿cuál es el problema? Te adaptás, es decir, llegás a un momento y decís, pará, loco, tres cuartas partes de tu vida, volvías y tenías tu secretario en la listita, doctor, lo llamó y vos contestabas. A lo que decía Ricardo del tema de adaptarse a los 50 años a la nueva tecnología, ahí la clave es la red de networking de pymes, de servicios, de profesionales que te puedas armar para que te den ese complemento que vos no podés absorber hoy en conocimiento. Vos podés tener el criterio de qué es lo que querés hacer y ponerlo en la mesa de prestadores de servicios que te lo van a llevar a cabo. Sí, yo tomo el guante que me tirás y lo asumo, es cierto, hay mucha gente que te puede ayudar y te da manos y de hecho hay una red de pymes y cuando yo hablo con gente de medios o gente que me ayuda me dicen, no, Ricardo, esto por dos mangos se hace, etcétera, etcétera. Mi interés es aprenderlo, no me quiero quedar afuera del aprendizaje de esto porque la verdad es que no entiendo las reglas de cómo funciona esto, y ese te planteo que hacía Claudio. Yo me pasé el año pasado un semestre estudiándolo en Digital House directamente. ¿Internet? Sí, sí, tal cual. No, tal cual, así, así de fácil fue. Fui alumno durante seis meses para entender qué pasaba. Pero Instagram, ¿no? Sí, sí, como usarlo eficientemente, no como boludear por Instagram. No, pero es cierto, sí, sí, y cuando te pones a pensar... Instagram, LinkedIn, Facebook, email marketing, retargeting, etcétera, etcétera, etcétera. El polémico, la polémica que está escuchando. Le dicen seis meses para entender el Instagram que lo hagan. No, marketing digital en general, estoy hablando. No, pero es que lo que plantea Claudio es un planteo, a mí me parece, sumamente profundo porque está en... Vos no te das cuenta, pero las reglas del juego están cambiando y mucho más rápido de lo que te parece, mucho más rápido de lo que te parece. Y seriamente una agencia de publicidad, una agencia de creativos, una agencia de medios, la compra de medios en sí mismo. Yo te recuerdo una cosa, yo tengo un cliente que es una gran empresa de universidades en todo el mundo, se llama Laureate, ¿no? Y esta gente dedica 16 millones de dólares al año para comprar Facebook. Te estoy hablando de 16 millones de dólares para comprar Facebook. O sea, no es moco de pavo. Y si no sabés comprar lo que estás comprando, ¿qué está comprando ese chico? De eso se trata el curso también, cómo comprar en Facebook. Porque encima es muy interesante, como las licitaciones de Google. Nunca gana la mejor apuesta, sino que gana la mejor segunda oferta. O sea, el algoritmo es muy complejo y al mismo tiempo es muy interesante cómo se va aplanando el costo del marketing digital contra el tradicional. Sí, sí, y no quiero sonar grosero, pero... Y desaparecen los bolseros de medios tradicionales. Perdón, ¿qué es comprar Facebook? Comprar contactos. En el fondo vos lo que compras es posesión o no, o resultados después sobre eso, ¿no? Comprar contactos es el error. Claro. Comprar contactos es el error. Vos lo que tenés que comprar es engagement, que es completamente distinto. Entonces, digamos, porque por comprar contactos, contratás a un famoso, enseguida, y después desaparece todo eso. Vos lo que tenés que hacer es fidelizar tipos que te vayan siguiendo y que se hagan embajadores de tu marca o de tu... Sí. Y lograr lo que logré en el 2015, que, por ejemplo, salía, lanzábamos el segundo concurso online, y un usuario en Facebook decía, no, estos de cabañas son todos mentirosos, entonces yo, a los dos segundos sin intervención de la empresa, tres usuarios que habían ganado un premio, salieron a decir, no, cabrón argentino es realmente serio, lo que hacen es verdadero, yo recibí el premio, o yo me quejé, no recibí, a la semana lo recibí. O sea, eso es lo que hay que lograr. La publicidad, cuando vos pones en el diario, la publicidad tradicional o en la tele, es muy difícil segmentar y medir a quién le llegaste. Cuando vos haces publicidad en medios digitales, si la podés hacer bien y la vas ajustando de a poco, vos no solamente podés elegir hasta en qué zona geográfica y limitarla hasta mínimos de 5 kilómetros a la redonda, o sea que es muy poquito, segmento etario, sexo, tipo de profesión, porque como los perfiles están definidos en cada una de las redes, sabés a quién los abre y a quién no, se le abre a esas personas la publicidad que vos estás pagando. En función de eso y de las palabras que uses y de cómo indexes ese aviso, lo vas a poder trackear y vas a ver qué nivel de apertura tuvo, qué nivel de seguimiento tuvo en tiempo real. No, es increíble. O sea, es muy impresionante. Eso te demuestra, viste, como el chiste famoso de la pizzería, el tipo se llama la pizzería, la pizzería se llama Google, y a partir de ahí empieza una pesadilla. Y la figura del influencer, esta nueva figura que es este tipo que tiene 200.000 seguidores. Acá tengo una compañera del curso de marketing digital que me está premiando por las cosas que estamos diciendo. Se ve que has aprendido bien, Mingo. Muy bien. No, yo siempre cuento el caso y... Che, lo están poniendo muy nerviosos, Subirán, agredirle a tocar el micrófono. No, el caso es que tengo tres usuarios registrados en CRM que me cuentan que viven uno en Rosario, otro en Calaumichita y otro en Conurbano Bonaerense. Y tienen sus habitudes de irse de vacaciones a la Costa Atlántica, otro a Sierra de Córdoba, y en los concursos que hacíamos, que era, por ejemplo, sacarte una selfie cuando estás comprando un producto y ganar varios códigos para participar en un sorteo, nos iban contando que vivían en tal lugar, que compraban en tal comercio, con tal frecuencia, tales productos, que se iban de vacaciones y cuando iban de vacaciones nos preguntaban dónde pueden conseguir nuestros productos para seguir participando en los concursos, para seguir consumiendo de otra manera. Entonces tenía el tracking de esas familias que hacían durante todo el año. La obra social le subió la cuota a esos muchachos, porque el nivel de triglicéridos en sangre era alto. No, muchacho, nada. A mí me pasó una vez que tuve que hacer una nota sobre hoteles dentro de estadios de fútbol, ¿no? Y cuando me pongo a googlear, había en el estadio del Chelsea, en el Stanford Bridge, había un hotel de la cadena Millennium, ¿no? Entonces googleo a ver qué servicios daban y todo. Durante un mes abría la aplicación que quisiera, me aparecía una publicidad de Millennium. Impresionante. Nunca mires películas pornografías. El tema del Big Data, el tema del Big Data, cómo te lleva, ¿no? Es impresionante. Pero sí, definitivamente está cambiando la publicidad, ¿no? Y está cambiando. El tema, por ejemplo, hoy cuando armé lo del Change.org, te invita, si querés, a poner 100 pesos para que se te abra a más gente, ¿no? Yo dije que no, vamos a hacerlo no por los 100 pesos, sino porque quiero que sea genuino, digamos, realmente lo del himno, ¿no? Para los que ellos se enganchan recién, si alguno quiere entrar en Change.org, y si están de acuerdo en que el himno tiene que ser cantado en las canchas, ¿no? Y no solamente el... Bueno, no solo cacareado. Bastante bien. No solo cacareado. A ver, con esto no ganamos plata ni nada, ¿no? Es decir, yo lo que quiero agregarle es al valor económico que tiene mi compañía, agregarle el valor social, como lo que hicimos de las bufandas, que por suerte ya la acabamos de terminar, de entregar y está todo ok, y agregarle el valor cívico, pequeñas cosas que creemos que se pueden hacer con el empuje nada más de la gente, pero el tema es que no quise poner plata para que sea genuino, en otras cosas las expresas sí, pautan y ponen plata para que se te habilite, para que el mismo algoritmo de Facebook o de Instagram te lo distribuya a más gente. Pero bueno, eso es la nueva publicidad, está bueno el curso de Digital House. Acá me acaba de decir Matías Vareta de River que está haciendo uno de Design Sinking intenso, 8 horas, toda una semana acá en Lima. ¿Está haciendo el intenso? Sí, me lo acaba de decir. En la sede de Lima, 11-11. Sí, una semana entera, del 25 al 29. Y esos 1, 2, 3, 7. No estoy recordando qué pisos tiene. ¿Se lo vendiste vos o no? Lo alquilamos, nosotros le representamos a ellos acá en Brasil, ahora van a México. Bien, muy bien. Ricardo. No, me quedo pensando. ¿Vos sabés que en el mundo de las compras una de las cosas que está revolucionando y que se está hablando mucho es, se llama IoT, que es Internet de las cosas. Claro, sí. Y estamos empezando a ver realmente primeras cosas en Argentina, yo no había visto grandes ejemplos más que afuera, pero se están viendo muchas cosas. Lo que tiene que ver esto es con la conectividad de las cosas, ¿no? Cuando un televisor se conecta a una radio, se te conecta a la red y lo mismo puede pasar con una mercadería que estás esperando y la sabés exactamente dónde está, porque está constantemente emitiendo en Internet y diciéndote dónde está y a qué punto va a llegar. Te habla solita, ¿no? Hay algo más impresionante, porque eso está muy vinculado a lo que ya era electrónico, entonces es como un electrónico más sofisticado. La conectividad. Vos hoy, por ejemplo, se están haciendo algunas pruebas ahora, todavía no existe el 5G en el mundo, se estima que en el 2020 el sistema 5G funciona y para el 2022 va a estar en Argentina. Ya para esa época yo voy a estar 5G. Vas a tener el iPhone 35, el último modelo del 35, el ZPQH-422. Claro, y vas a tener un reloj que no vamos a saber ni cómo usarlo. Sutil chiste de Nervi. Sí, nada, lo entendimos pocos. 5G se quedó enganchado con el nuevo iPhone. No creo que me pueda suplantar con el iPhone. Bueno, bueno, no sabés, la tecnología hace magia. Sí, capaz que sí. Capaz que sí, capaz que sí. No, lo interesante, por ejemplo, se están haciendo algunas pruebas, como el costo del sensor es muy barato, eso permite monitorear un montón de situaciones que antes eran muy costosas hacerlas. Entonces, por ejemplo, los supervisores de seguridad para las empresas de limpieza que hacen limpieza a la noche, se están suplantando y están trabajando desde otro lado y hoy se pueden monitorear las rutinas de higiene de las oficinas a través de sensores. No quiere decir que no las hagan las personas a la limpieza. Quiere decir que se monitorean y suenan directamente las alarmas si no se están haciendo en el lugar, en el tiempo, en la forma que se tendrían que hacer. Parecido al rondín que ponía la llave en distintos lugares y si no ponía la última llave, sonaba, se disparaba en la central de la comisaría. Bueno, pero bastante más sofisticado. Con lo cual, las oficinas pasan a ser un elemento inteligente permanente en todo el movimiento y la función. Se prenden y se apagan las luces, se prenden y se apaga el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Esto es Polémica del Business. Aprovecha por eso. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, que se me hizo. Por eso me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Algunos consejos para ahorrar en tu factura de gas. Hola, soy Gustavo de Mendoza, ferretero. Bueno, ahora en invierno, para evitar ese frío que ingresa por debajo de las puertas o las ventanas, el famoso chiflete, le recomendamos a nuestros clientes utilizar burletes autodesivos para ventanas y zócalos para abajo de las puertas. Esto nos va a hacer ahorrar mucho gas, ya que nos mantiene la temperatura en la casa. Eso sí, siempre hay que asegurarse de tener la ventilación adecuada. Cuidando el consumo de gas, también estás cuidando tu factura. Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Conectate con nosotros. El chiste ruso. ¿Qué pasó con el chiste ruso? Ah, que decían que... Ya no aprendieron el chiste. Antes caían. Ahora tiran... Me están operando. Ya te tomamos el tiempo. Ya te tomamos el tiempo. Nos llevó 4 años de programa Bastante bienvenido Y lo logramos ¿Qué pasó entonces con el chiste ruso? Somos peor que la selección, 4 años de programa, 3 radios Nosotros vamos matando así Pero tenemos la copa Tenemos la copa Ya solucionamos todos los problemas Contame, ¿qué pasa con el chiste ruso? No, el chiste ruso este, que en realidad creo que está hecho en Argentina No es ruso, que el hombre le hace decir a la mujer Que lindo que soy Que dos o tres pavadas Y dice, Argentina va a ser campeón del mundo Y ella le dice, soy rusa, pero no, boluda Bueno, pero con gracia, no así Yo lo conté rápido Lo conté rápido porque nos quedan 20 minutos de programa ¿Sabe el Chautini o no? Estamos en eso, a ver si lo podemos sacar a Claudito Chautini Pero nos quedan 20 minutos No hay tiempo ¿Podemos hablar de rugby? ¿Qué va a pasar? No, de rugby ¿Qué va a pasar con el chiste ruso mañana? Mañana la selección Sí Mañana la selección Empata Está como la nata Seamos fuertes de la copa Una jornada tristísima para la Argentina Está como la nata Empata ¿Qué quiere que hagamos? Empata Ganamos 2 a 0 No nos van a dar jeringazos, pero Mañana ganamos 2 a 0 Uhhh Le tengo fe Es un milagro, pero Le tengo fe Yo tengo una opinión dura Yo creo que Argentina necesita cambiar Necesitamos cambiar Hay que tocar fondo Yo creo que hay que tocar fondo Hay un artículo Mal que me pese Mal que me pese Pero somos exitistas Y el éxito tapa el problema Tapa el problema Había una estadística hoy Por las redes sociales Que decía A ver cuánta gente Quería que explote todo Y que pierda Y el 50% Y el 48% Decía que quería que ganen Hay una grieta Entre lo que queremos Que explote todo Y aquellos que tienen Alguna fe Es que yo creo que Yo creo que el argentino Va a estar contento Con cualquiera de los dos resultados Sí, sí, claro Con cualquiera de los dos resultados Va a estar Tenemos para ganar con ambos Claro Por supuesto Tenemos para ganar con ambos A mí lo único que me duele Perdón Lo único que me duele Es que en el mismo lugar Que están Menotti y Bilardo Con todas sus diferencias Y todo lo que uno piense De cada uno Puede estar San Pablo Y el único que me preocupa No, no solamente él Pensá que Pekerman Que ayer jugó contra Colombia Nosotros lo echamos como un perro Bueno Y el tipo nos salió Campeón juvenil varias veces Que no esté Pekerman Y esté San Paoli Claro Pero usted se acuerda En el barrio le decían Yo no hablo con el domador Hablo con el dueño del circo Bueno, aquel problema Es el dueño del circo No es el domador Entonces Nos la agarramos con San Paoli Nos la agarramos Que tiene lo suyo Todo bien Pero Estoy de acuerdo con vos Pero Es impresentable Cuando vos cubras 20 millones de dólares No lo defiendo No lo defiendo De una asociación Que usó nuestra plata Y nunca rindió cuentas Y sigue sin rendirla Y el representante Es impresentable Y encima amenaza a los periodistas La única vez que habla Es para amenazar Es una cosa de locos ¿No escucharon ustedes La entrevista Que le hicieron Al director técnico de Nigeria? No Es un alemán A quien le decía Que tenía fe para ganar a Argentina No, pero además Cuando hablaba Hablaba con un respeto Y básicamente Lo que decía Era que nunca había Era un equipo Que nunca había perdido La alegría De participar en esto Que era un juego Que era fútbol Que eran profesionales Pero que es un partido de fútbol No una guerra Claro Y además Esta cosa chauvinista De mezclar Que esta es la patria La nación Estamos cruzando los Andes O jugando con Nigeria Es una paparruchada Bueno, pero ¿cuánto hace Que estamos así? ¿Por qué estamos así? No, hace 70 años Que estamos así Pero es una paparruchada Fíjate una cosa Que ya metete en sociólogos Si querés Pero ¿cuál es el impacto De esto en la psiquis Del argentino? ¿Por qué le damos Tanta bolilla a esto? No, no, viste Que es una cosa Que perdimos todos Esto de los 11 guerreros Salimos todos A luchar por los colores Y no cantamos el himno No, pero nosotros Cantamos el himno Después Messi llega A Barcelona Y dice Qué suerte volver a casa Pero está bien Que sea así Él no tiene la culpa Así él se crió en Barcelona Fue el vivo de Grondona Que lo fichó en Argentina Yo tengo una pregunta Para hacerle a Claudio Está jugando para España hoy A ver Nervi está Conduzca Nervi Sí, gracias Yo tengo una pregunta Para hacerte a vos Hay una versión Que está dando a entender Que sea cualquiera El resultado argentino En esta copa Va a haber un cambio Grande después Y están hablando De que La FA no manejaría Más el seleccionado Sino algo parecido A lo que hicieron En el fútbol local Con la Superliga ¿Hay algo de cierto en eso? Yo no lo tengo En el conocido No la tengo Pero me parece rara Yo no sé Pero ¿Cuál es la diferencia De la Superliga Con el torneo Que teníamos antes? Yo no lo sé Por eso pregunto Está un poquito más ordenado No, no Pero ¿Cuál es Desde el punto de vista Institucional? No, no La Superliga la manejan Y la guita Y la publicidad Y todo La manejan los clubes Se maneja por otro lado Ah, ok No lo toca la AFA No va por la AFA Ok Por eso decía Después el desorden Viene Es inherente a nuestra sociedad Que no puedan poner Un cronograma De 25 partidos Ahora sí Sí, pero después lo cambian No, este año no Este año no se cambió A la Superliga Atención, eh Te diría que lo mejor Que hizo la Superliga Es que no se cambió El cronograma Recuerden lo que era El torneo anterior No sabías ni qué día Ibas a jugar Me acuerdo que estábamos Con el técnico No me acuerdo De Belgrano en Córdoba Que no me acuerdo Quién era en ese momento El gallego El gallego Méndez ¿No? ¿San Lorenzo? Sí, pero estaba en Belgrano No Y no sé si nos cruzamos En un avión Y el tipo dijo Yo dentro de 10 días Tengo el cumpleaños De mi hijo Y no sé si voy a poder O no Porque si no No sé si me toca partido ¿No? Es decir Es un tema, ¿no? Pero es interesante Este sábado La columna de Borenstein Que amablemente Dice cosas profundas Uno Se ríe Cuando Alejandro Borenstein Escribe Y después decir Pero A ver ¿De qué me reí exactamente? ¿No? Lo dice con amabilidad Pero historió Los últimos 30 años De fútbol Y la historia son La excepción De los éxitos Y que bueno Y que finalmente Ganamos dos campeonatos mundiales Y después Es una historia Constante Historió Japón Que no venimos Al primer partido Historió Es decir Historió Uno por uno Con un trabajo Realmente archivo Maravilloso Y además Porque es futbolero Pena que es bostero ¿No? No todos somos perfectos Pero este Historió Uno por uno Todos los Este No muchachos Este campeonato Es igual a los anteriores No estamos haciendo Cosas demasiado distintas Acuérdense De cuando hablábamos Cuando dirigía Maradona Y se hablaba del cabaret Que era una chacota Todo el seleccionado Esto viene mal de siempre Ahora son Moulin Rouge No Y es interesante algo Porque acá hay una Hay una cosa A mí me gustaría Por ejemplo A veces en el gobierno Preguntar eso Por un problema de chisme Esto lo tomó en sus manos Personalmente El presidente de la república Lo delegó En las manos específicas Del secretario general De la presidencia Ordená la AFA Regularizá la AFA La regularización fue A todas luces Una catástrofe Por lo menos Fulanito Menganito Mi amigo El cuñado de El yerno de Un horn Y además Pues estábamos En buena relación Con el señor Que había que estar En buena relación antes Que era Don Huguito Moyano ¿Cómo ¿Cómo Si ahora Vuelve Y como es muy profundo Todo Van a barajar Y dar de nuevo Tiene que No sé Tendrá que aparecer De Andrés De nuevo ¿Cómo sigue? Ahora en la AFA Si Argentina Mañana queda eliminado Va a cobrar 8 millones de dólares Igual Por su participación En el mundial de fútbol Esto es lo que le sucede A todos aquellos Que quedan afuera En la primera ronda Sale campeón Va a ganar 38 millones de dólares Con esa plata Sean 8 Sea 38 ¿No se puede empezar algo Fuera de la AFA? Hay que pagarle Israel ¿No? ¿Eh? Hay que pagar lo que sea de Israel ¿No? Bueno Ahí hay otro tema Ahí es donde están diciendo La intervención del Mossad Con el problema De La cara de Messi El otro día del partido Entró la Mossad Polémica Te digo que polémica En el business Yo te lo voy a decir Claudio Vengo una sí Una no Una sí Una no Pero está en un nivel Cada vez que vengo Es un upgrade Es una cosa ¿Eh? Yo estoy muy impresionado Y nos falta la información Fidedigna De la iglesia De Pepe Rubio Que te trae la voz del Papa Se sienta acá Che Faleció La madre de De Mons. Karcher El amigo de Pepe y mío Que le mandamos Un abrazo grande Bueno Cosa que pasa Como digo Cuando Morimos después De los 85 años Llegamos a puerto No morimos Nada Listo Atracamos Listo La nave de los locos Terminó Es así Pero este Pero murió la madre Del Mons. Karcher Que es muy amigo De los argentinos Que van Cualquiera Vos vas Casi como que Tocás el timbre Y vos 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 trae el DNI Y Karcher Que necesita Esto Es un tipo Muy diligente Pero falta Pepe Y a mí Yo discúlpenme Lo leo Pero me falta Meiter Meiter Es un valor Que uno No puede Creer Yo le gustaría Preguntarle a Meiter Si el El flamante Ministro Secretario de Energía En vez de decir Vamos a continuar Con la actualización O aumentar En vez de decir Actualización de tarifas Dicen aumentar Lo cual es una locura No, no Vamos a actualizar Las tarifas En vez de decir En septiembre Y octubre Se van a volver A actualizar Las tarifas ¿Por qué no dijo Lo que publicaron Los diarios Dos días después? Que él empezó Una negociación Con las empresas Para ver Como esto Se va acomodando Pero de una manera Más digerible ¿No? ¿Por qué no se dijo eso? Son las cosas De comunicación Que uno Tiene ganas De decir al gobierno Si en vez de decir Ah ¿Cuál es su plan? Mi plan es ajustar En septiembre Y octubre Y acá se acabó La chacota Si en vez de Gracias Si en vez de eso Hubiera dicho Este Me voy a reunir Con las empresas A discutir A ver cómo podemos hacer Para este Acomodar acá Un poco los tantos En fin Que no sea tan Tan complicado Para la clase media Absorber esto En vez de eso Dijo lo otro ¿Qué les pasa? Son cosas Muchachos No saben dar buenas noticias Una buena noticia ¿En qué otro mundial Argentina No pudo ganar Los primeros dos partidos? Fue en Alemania En 1974 Fue en España En 1982 Fue en Francia En 1998 Te ganas una picada De cabaña argentina Que tiene que Tiene que responder En el Facebook De cabaña argentina ¿Pero qué tiene La picada? La picada tiene Jamón crudo Jamón crudo Con diola Jamón cocido Jamón cocido natural Lomo ahumado Mortadela Salchillón con jamón Salchillón primavera Con jamón primavera ¿Y por qué no hay salame? Todavía No, no hago todavía Y haga salame Che Pero hay una cosa Perdón No, no Hace mucho que no Pero me encantó Ah, sí Tengo muchos usuarios Que estamos haciendo El chorizo fresco Lo están haciendo Salame ¿Cómo es eso? Lo hacen secar Como una bondiola Al chorizo fresco Lo secás Exacto Y sale salame Delicioso Delicioso No, yo he comido chorizo Chorizo en grasa El barril de grasa Fui a la misa Desde el entretiempo Hacía mucho que unir a misa Por eso tal vez Lo que estoy diciendo Es un común Es un commodity Y yo no lo sabía Cuando llega el momento De comular Cuando llega el momento De comular El padre dice Los celíacos En la columna De la derecha Mirá Yo no sabía Que había hostias Para celíacos Yo tampoco Yo no No, no, no Lo que pasa Es que se descubrió Que la celiaquía Se afecta Con una mota De 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 Con una mota De 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 Ya te Ya te Afecta Ahora Me gustaría Ver cómo es la cosa Porque Bueno Tiene que haber Alguna disposición De iglesia El pan Tiene que ser de trigo Entonces Me gustaría Ser cómo es la cosa No lo sé Si es trigo sin gluten Cosa que es muy probable Lo tiro acá Porque me impactó Interesante Perdón Perdón De todos modos El 99,9% De las cosas De los ritos De la iglesia católica Tal cual es hoy Son del 1100 Casi todas las cosas Son del 1100 Con lo cual Fueron A 1100 años Del 1100 Lo podemos cambiar Si lo cambiaron Los monjes Porque estaban encerrados En el medio del convento ¿Por qué no lo puede cambiar ahora? No, no, no Se puede cambiar todo Lo que digo es decir Me pregunto Cómo será Esa parte de la historia Estás hablando con teólogos Imagino que lo sabés Entonces te voy a contar Por ejemplo Las velas Si no son de cera Si son de esta harina La misa no vale La misa como El que trae grasa Y eso sigue vigente Las velas Tienen que ser amarillas Si vos las vas a notar Que tiene un olor Pues la misa Tiene que ser de cera No puede ser de esta harina Y etcétera El pan de la hostia La hostia Tiene que ser De harina De pan No puede ser De otra cosa No podés hacerla Con harina de maíz Por ejemplo No podés Ni harina de arroz Entonces Pero interesante Yo no lo había escuchado ¿Y los curas pederastas Cómo tienen que ser? Uy no No Vienen estos Los machistas Estos Son hombres Son hombres Son hombres Gente Nos fuimos No Yo no me voy Ya no fuimos Una vez que vengo No me voy Pero ahí nos dice Yo no me voy Ah pero aparece vestido Pero como el productor Ya aparece vestido Seguía rajada Está apurado Está la mina esperando Nos vamos con la copa Nos vamos con la copa Si pero viste que vino Con un peinado Como un peinado Terraza Una cosa que avanza Hacia adelante Fíjense que otra cosa más Para cerrar Que ahí viste que Coraco nos vamos con la copa En el anterior mundial Teníamos una canción Primero las canciones De la Argentina Todas son en contra De alguien Todo es Entre Boca y River Boca está jugando Contra Banfield Y es pegarle a River River está jugando Contra Chacarita Y es pegarle a Boca ¿No? Ahora Para nosotros es eso El que nos salta Es un inglés O le pegamos A los brasileños Todo de Brasil Bueno Decime que se siente Esa canción Que fue un hit En el anterior En esta oportunidad No se dio ¿Por qué? Porque hubo 47 canciones Y todo quería El de Traerme la Copa O este y el otro O sea Me parece como que No hubo foco Para elegir una canción Que encima La canción del mundial No es buena No Porque Digamos Tenías una oportunidad Donde podías haber creado Algo bien Y esta vez Se dispersó Se eligió la mejor Canción de la historia De los mundiales La de Italia La de Italia Definitivamente Y los italianos No hay con qué Bueno Nos fuimos Y eso que no estamos En el mundial Mingo Los italianos No estamos en el mundial Nos fuimos muchachos Hasta luego La central multimedia Del nuevo Fiat Argo Te hace sentir Tan conectado Como cuando encontrás Un wifi Sin contraseña En la calle Un wifi Que encima Tiene buena velocidad De conexión Obvio Bien Un match El nuevo Fiat Argo Es un auto práctico Con diseño Innovación Y potencia Nuevo Fiat Argo No manejas Sentís FS Automóviles FC Automóviles Sea Carlos María De la Poblera 297 Piso 25 Equipamiento Según versión Percatullo Buenos Aires En tasas En tasas En tasas fijas Y en pesos Cobrando tu sueldo En Banco Macro Accedes a tasas preferenciales Macro Tu banco cerca Siempre Cartera de consumo Sujeto a calificación Crediticia Y aprobación De Banco Macro Consulte tasas Ejemplo representativo Poder más condiciones En macro.com Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Sufriste todas las eliminatorias Y estás dejando todo Para ir a alentar A la selección a Rusia Bueno Tenemos una buena noticia Para vos Ahora con tu plan claro Además de América Tenés roaming Incluido en Europa Y Rusia Hasta el 31 de julio En todos los planes Desde 4 gigas Así que cuando viajes Con tu mismo plan Vas a poder hablar A precio local Navegar con los gigas De tu plan Y usar WhatsApp gratis Sin consumir tus datos Aunque estés Al otro lado del mundo Ya lo sabés Con claro Seguís conectado Como si estuvieras acá Sin tener que comprar un pack Y ni activar nada Tu plan de 4, 7 y 10 gigas Ya tiene el roaming incluido Si sos cliente Y querés cambiar tu plan Llama al asterisco 611 Y si todavía no sos claro Marca 0800 123 claro Así de simple es claro ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto Que siempre soñé Viajar a conocer El país de mis abuelos Disfrutar la primera noche En mi propia casa Abrir las cortinas De mi negocio Todas las mañanas Dormir a mis nietos Con un cuento inventado Para cada uno Crecer es algo distinto Lo importante Es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiero ver crecer Cabaña Argentina Anuncia el arribo A las góndolas De su mortadela En distintas presentaciones Familiar Bocha Y al vacío Pueden encontrar A la mortadela Cabaña Argentina En las mejores Fiemerías del país Más información En www.cabargentina.com Y sus redes sociales Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos Para acompañarte Más que nunca Adentro Afuera A donde sopla el viento Con la mejor red De fibra óptica Y móvil del país Para que disfrutes Sin límites Cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos Para acompañarte mejor ¿Querés recuperar Tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos Atención integral De primera calidad En todas las especialidades Odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217-4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% De los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? Pro Fertil Vida para nuestra tierra Traducido por Marie Arias